¡Suscríbete! Esa que se pone en el ganchito. Sí, pero esa... Pero no era un símbolo más en los escoceses, no es un símbolo más de guerra o de liberación o algo así. Yo no tengo la mamá. No creo que sea simplemente porque... Y no usan nada abajo, entonces es muy claro. ¿Están en Pito? En Pito. ¿No viste la película, boluda? La de... Sí, Corazón Salvaje. Corazón Valiente, Corazón Salvaje. Sí, Valiente, Valiente. Sí, que todos muestran el culo a los ingleses. Es verdad, pero es una época donde el calzoncillo no salía mucho. Pero yo creo que hoy, por ejemplo, me lo imagino al Rey Carlos. Cuando le hacen poner la pollera. Sí. El Rey Juan Carlos. ¿Sabés qué le pone pañal? Un suspensor le pone. No, pañal. Le pone pañal. Un algo para agarrarle los huevos le pone. Porque ya eso es un hombre grande con huevo largo. Por eso, le ponen un pañal por si se jaga porque eso es lo más desagradable en la realeza. Aparte es complicado porque se sabe que tiene un miembro de carne. Entonces lo tienen que sujetar. Ah, es carne, pura carne. Es pura carne. Pura carne inglesa. Es pura carne inglesa. Puro sausage. En la realeza son así. Puro sausage. Vas a comer como el orto. En serio, se come muy mal para que me pasó Restaurants Damián de Tular, chicos. No, bueno, eso es otra cosa. Bueno, claro. Pero si no vas a comer como el orto. En lo general, se come mal. Yo no voy a andar comiendo chip and chips. Y no me voy a amar del plata. Chip and chips. Chips and chips. Si no sabés qué es lo de siempre. Ir al pub y viste que en el pub te tomás un trago. Ella borracha como cualquier cosa. Y después decís, ¿qué tiene? Papita. Bueno, dame, dame papita. Dame papita. ¿Cómo hacíamos en Nueva York cuando estábamos en la esquina? No, terminábamos comprando en los delis y nos íbamos a comer a la habitación. A la habitación. Sí, obvio. Porque terminábamos muy tarde de trabajar nosotros. Claro. ¿A qué hora? A las 11. Andá a buscar un restaurante a las 11 de la noche en Nueva York. Y un día como esto. No, es más, hay policías en la calle. Yo pasé mucho de cagate de frío. Y la única campera que había llevado es esta que se rompió toda. No, 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 no. Pero muerto de frío estaba. Miré la temperatura y decía, en general, 20 grados. Nunca me fijé bien la mínima. Claro. Hay que fijarse. La mínima eran 2 grados. 2 grados. Y todas las notas las hacíamos de noche. De noche y arriba de un bus. De un bus. No, pero se cagaban de frío. Te juro. Humberto, que no llevo nada. Yo llevé todo. Gorro, coso, guantes. Sí, guantes. No, yo en un momento agarré un pullover y me lo puse todo en la cara. Agarraste el pantalón de un tipo. Voy a ver si tengo las fotos de ese momento. Dije, yo no paso más frío. ¿Cuándo fuimos? Hace 3 años. Y esto fue en noviembre de hace 2 años. 2 años. Ahora me voy a fijar. Yo soy muy lenta para encontrar todo. Me da una envidia la gente que todo lo hace rápido. Lo disuelve rápido. Que lo tiene incorporado al dedo todo lo que es tecnológico. Y no hay que acumular tantas cosas. Ya acumuló todo, Humberto. Viste, yo cada tanto miro y digo. ¿Qué limpias? ¿Esto para qué? Limpio, 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 limpio. No interesa. Pero no me da. ¿Qué limpias, Beto? Limpio, por ejemplo, yo saqué una foto. Digo, para qué te mando esto. Y después la dejé. Bueno, en WhatsApp. Para qué te mando tal cosa. Claro. Está ahora esa especie de bombita, viste, que ya no se guarda en tu teléfono. Que vos podés mandar una foto, un video. Ah. No apretás la opción de que una vez que lo ves, desaparece. Humberto usa mucho eso, pero porque manda cosas medio raras. No, si quiero mandar alguna cosa, te mando con explosión. Con explosión. Con explosión. Pero, viste. Explota, explota, explota. Le tenemos que preguntar a Julie Shulkin, cuando venga la próxima vez, cómo es para vaciarlos, para limpiarlo. Sí, más, no, lo limpio. Viste que hay una aplicación para, pero tenés que tomarte el laburo de piqui, piqui, piqui. A mí que me lo diga Julie Shulkin. Cuando estás al pedo, Humberto, tenés que hacer eso. Pero, ¿sabés qué? Dicen que hay una aplicación. Pero otra, yo realmente repetido debo tener millones. Yo lo que hago mucho, sabés que saco videos, porque si no, no tengo espacio de guardado. Claro. Entonces saco mucho el video al pedo que me mandan, videos enormes de laburo. Y son pesados. Pero no busques así, vos buscá por fecha. Es lo que estoy haciendo, buscando por fecha. Cómo está el programa de Fierita, ¿no? Somos columnistas en un programa de Fierita. Estamos hablando de tecnología, pero hay personas que no saben un carajo. Nada. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Estoy tratando de buscar a Humberto, no, lo tengo acá a Humberto cuando lo ataron. Claro, yo me fui adaptando a toda la tecnología. Yo no quería entrar en la tecnología. El frío. Y en un momento me dijeron, hola, soy torto hecho con inteligencia artificial. Mirá lo que llegué. Somos dos tarados. Somos dos tarados. Porque son los únicos que pelear. Son los únicos. ¿Por qué él no lo festeja? Hola, soy torto hecho con inteligencia artificial. Cada vez me veo, me siento menos ese torto de inteligencia artificial. Aparte, eso, cada vez estás más alejado de eso. De eso. Y tu cara cuando se escucha, hola, soy torto de inteligencia. Hola, soy torto hecho con inteligencia artificial. Ese, no, ese no soy yo, digo. Está bueno, boludo. Pero esto, yo al principio decía, no, no quiero nada, no quiero tener ni computadora. Barragán me hizo. No, no, sin nombres. Sin nombres porque te cancelan. Porque yo le decía, ¿sabés qué? Mándamelo por fax. Acá estás bien, arriba, adentro de un cosito que te fuiste a pasear. Que estás paseando a ver. Acá estás bien, pero no tiene frío porque estamos en un interno. No, claro, ahí estábamos en un interno. No estábamos así. No, los peores. Pero tengo unos en el barco. En el barco. En el barco fue. El barco yo... Menos mal que trajimos whisky. Inviertan y compren whisky. ¿Te mareas? ¿Te marean los barcos? No, no. ¿Sabe cosa marina? Ah, listo. No, perfecto. Solo te cagaste de frío, ¿no? Yo te la frío mareo. No quiero mandar un video que no sé lo que hay adentro, chicos. Me niego. Me niego a mandar un video que no sé lo que hay. Sí, yo lo mando para cualquier lado. Lo que hay, claro. Porque aparte lo puede llegar a mandar a cualquier lado. No, es verdad. Ya está. Me divertí yo sola. Listo. Me divertí yo sola, discúlpenme. Ahora yo lo busco. Hablando de a sacarse selfies, ¿ustedes vieron la cantidad de gente que, los influencers, que perdieron la vida haciendo turismo? Es increíble. Para atrás, para atrás, para atrás. Sí, sí, sí. Pero que no, dale, primero la vida, mi amor, cuídate. Bueno, hay una, creo que una vez sucedió de una pareja que eran dos tipos, así, que se estaban sacando una foto y estaban los hijos de frente. No, 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 no. Y ellos como que dijeron, no, más acá, a ver, más acá. Y se cayeron los dos para atrás al abismo y los nenes vieron cómo sus dos papás fallecieron. No. ¿Quedó en foto? No, se fue. Quedó, claro. Se la llevaron. La repostearon. Se la llevaron ellos. Fíjate si salió. Fíjate si salió. Se la llevaron reposteando. No, es que hicieron collab con San Pedro, eso fue lo que pasó. Qué horror y claro. Qué espanto. No, pero gente que, por ejemplo, los que hacen parkour se llaman. Sí, los que hacen parkour. Uy, eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Mucho miedo, mucho miedo. No, las parkour, dale. No, no vi eso, pero vi el otro día uno que era genial, que siempre dije, viste cuando estabas en una playa y te dicen, ¿quieren ir arriba? ¿Quieren remontar? Yo dije, no. ¿Para qué íbamos a remontar? Me acuerdo en las viejas épocas. ¿A remontar qué? Me decían, no, yo me quedo en el barco. Y el otro día había uno que lo metieron y el tipo, el que lo tenía que manejar, no llegó a subir. Si se subía, se subía. Cuando se trepó, lo empujó al otro. No. Estaban arriba y lo ves caer. ¿Dónde ves esas cosas? Viste que ahora lo ves en cualquier lado. Yo voy a buscar ahora tus videos. Ya no sabés qué. Lo encontrás en cualquier lado. Más que nada en Twitter. Pero yo me acuerdo de un amigo mío, estábamos en Escocer, me dijo, ¿qué es esto? Yo me llevo acá abajo. Yo me llevo acá abajo. Y subía y le decían, con el dedo. ¿Amigo joven? No. Grande. Y él dijo, yo me animo, vamos, arriba. Y lo llevaron, lo llevaron. Ay, no, no. Se veía más chiquitito, más chiquitito. Y el dedo que tenía que hacer así para que lo bajen, no se veía. Todo eso no se ve. Y yo dije, en un momento, dije, bájenlo. Sáquenlo, Dios. Ya, no lo ve nadie. Aparte, no debe estar disfrutando. Claro, cuando ya no hay disfrute, hay que cortarla. Una persona muere cada 13 días intentando sacarse la selfie más sorprendente y arriesgada del mundo. Me está jodiendo. Una cada 13 días. Una cada 13 días en el mundo, ¿no? Claro. El boludo es universal. Sí. Vamos a decir la verdad. Y no es solamente el boludo. Mira ese. Oh. Mira ese que le... Qué linda. Le comieron la cara un camello. Pero la foto valió la pena. Pero ya ves cómo te queda para siempre ese cacho de diente duro. Y la infección. La infección. La cantidad de bacterias que tiene. La baba. La baba. Ya el bicho de por sí es feo. Sí. El animal, el camello es grande. Ahora, el camello quiere agua. ¿Por qué le agarró la cabeza? No, porque dijo molesto de mierda. Me está sacando fotos. No, es raro. Estaba muy chivada. Estaba muy chivada. Pero igual, aparte, es por un par de likes. Por un par de likes. Arriesgás tu vida por un par de likes. Arriesgás tu vida porque más likes te dan... ¿Para qué va a ser si no? Más likes te dan más posibilidades. No hay posibilidades que la gente te... El ego. El ego. El ego. Te alimenta el ego. Desde el 2008, 379 personas en el mundo, chicos, han fallecido sacándose un autorretrato. O sea, una selfie. Una selfie, claro. Pero selfie. No, no, no. Es que ya sé. Y aparte, es como decís vos. Por la foto, por los likes, van a zonas cada vez más arriesgadas. Un volcán en erupción. Claro. Con un bicho. Al lado de un acantilado. En el viaje, cuando ustedes se fueron de viaje. Yo intenté siempre sacarnos fotos arriesgadas. Con tu mamá y tú. Sí. En un momento la puse a mi mamá y a mi hermana. Las puse colgadas de cabeza en un árbol. Dale que está bien. Dale que sale bien. Dale que sale bien. Y yo estaba en una especie de monte, lejos. O sea, las dejé colgadas dos horas. Porque tenía que llegar después hasta ahí. Pero siempre hicimos fotos muy arriesgadas. Después las puse en pedo. Todo para que caldé. No, no, no. ¿Entendés? Y quería todo ese tipo de fotos. ¿Por qué? Porque te aburriste. Porque te aburriste. Porque me aburrí. Te aburriste porque te cansaste de las dos mujeres todo el viaje. Me cansé. Me cansé y en un momento piré. Y dije, bueno, ahora vamos a hacer selfies arriesgadas. Para entretener. Parece que uno se murió. Se supone que tiró de la soga equivocada y se sacó lo que lo sujetaba. Uno que estaba en el acantilado, puede ser. No sé exactamente. No me explica, Lucas. Lucas. ¿Te lo está mandando Lucas Fritman? No, Lucas Fritman no está. Dale una. Dale una reunión mostrando el pito. Sí, porque se quedó angustiado. Se quedó reangustiado por lo del pito sangre. Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Tengo la pija sangre? ¿Tengo la pija carne? No sé, Lucas. ¿Tengo la pija carne? Es lo que está hablando ahora Lucas en la reunión. No sé, Lucas. No es lo que nos pide él. No es lo que nos pido yo. No es que no está pidiendo. Ah, qué fuerte. Nosotros te vemos como un nene. Nosotros te vemos como si fueras una criatura y nuestro hijo. No sé cuánto tiempo va a durar eso. No sé cuánto tiempo va a durar eso. ¿Que te veamos como hijo? Sí. No, nosotros te vemos como un hijo para siempre. Sí, claro. ¿Para siempre? Sí, ya está. Acá somos Araceli y Suárez. Acá somos Araceli y Suárez. Me veo en el espejo y digo, pero hoy soy Araceli. Los martes soy Araceli. Me llama y me dice, ¿quién es? ¿Quién sos? Hola, soy Torto hecho con inteligencia artificial. Escuchame. ¿Y qué días te sentís más, Adrián Suárez? Cuando te levantás, con el Torto se levanta y hay días que se sienta Araceli. Yo me levanto los martes. No, yo los martes nada más. ¿Vos los martes solo? Sí, no, no, no. Solamente los martes. Todos los días no puedo vivir siendo un Adrián Suárez. No, no, no. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Creo que falleces. No podría. Las principales causas de muerte relacionadas con la selfie son las caídas de grandes alturas. Dale. Prestar atención. Prestar atención, mi vida. Los ahogamientos. Gente ahogada. Es como una selfie bajo el agua. No, porque viste que hay cosas que le podés meter al celular. Ah, y te metes. Lo sellás perfecto y te metes al agua. ¿No salió? A ver. ¿No salió? O sea, Humberto no sale de abajo del agua. Subí. Subí, Humberto. Subí, Humberto, que ya está lo de la foto, ¿eh? Último. No, pero ya se fue el pez. Dale, dale. Ya se fue, subí. Último. Dale, dale. Te vas a morir. Dale. Te queda 1% en el tanque de oxígeno. Nada, no tenés nada. Humberto. Hola. Humberto. Chicos. Hoy el ser torto hecho con inteligencia artificial. Y moría. Y moría, chicos. Y murió. Y murió. Y murió así. Es que moría. Y acá despedimos con esta última foto que le sacó unos pececitos buscando a Nemo. Todo hinchado. Humberto Tortonese. ¿Sabías que lo podemos hacer con inteligencia artificial, de verdad? Podemos poner foto de, con el meta de ponerse foto Tortonese con peces bajo el agua. Y es, aquí está la última foto. Veamos la última foto de Humberto abajo del agua. Si pedís una foto mía y sale un pez. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, viste, está conectado. Lo comprobamos el martes pasado. Ay, Dios. Está conectado todo el tiempo. Humberto. Humberto. Pero hoy no sabés lo que nada. Sí. Él tendría que haber sido campeón de nado para atrás. Ah, me encanta. Nada para atrás. Toda la pinta que sabe nadar bien. No, no, sabe porque me encanta nadar. Aparte desde chiquito nadaba. Para atrás nadas muy bien. Nado para atrás, para adelante. Todo para atrás, así. Todo para atrás, así. Todo para atrás. Todo para atrás. Los accidentes en medio del transporte también son una cosa que... Ahora, ¿a ustedes se les ocurriría sacarse una selfie? ¿Cuál es la selfie más arriesgada que sacaron? No, a veces hay que tener cuidado cuando estás en el auto. Sí. Y decís, por más que lo tengas ahí, le decís, ¿para qué te manda una foto de no sé qué? Y ya te agarró el semáforo y seguís. ¿A quién le manda fotos? No hay que usar el celular mientras lo estás manejando, Beto. No hay que usarlo. Por eso. Pero si estás en un semáforo y decís, ya te lo mando. Y te, 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 te. Avanzás y decís, las mando ahora. No, no, no. En el tránsito no se tiene que mandar ni fotos ni pelotudez. La India es el país con más muertos por selfie. También tiene un montón de gente. Son tantos, claro. También tiene mucha gente. El índice es alto por la cantidad de gente. Por la cantidad de gente que tienen. Y no tienen mucha seguridad tampoco. No, no, no. No es un lugar muy seguro. No. No, aparte hay videos, ponele, de trenes. Me dicen los trenes atibornados. Claro, que son gigantes y además vienen 4.000 personas arriba colgadas. Y hay gente que se saca selfies con ese tren viniendo. Ay, ¿por qué? Y hay muchos estúpidos que no entiendo, que esperan hasta que esté al lado el tren. Y ahí ellos piensan que me voy a correr, pero ya te voy a dar. Pero la gente quiere el riesgo constante. No se sabe bien por qué el riesgo constante los hace felices. Insisto, no es para ellos, es para el like. Es para el like. Lo que decíamos antes. Es el ego, es el ego. Creo que ya está la... ¿La foto? La mi última foto. A ver, la última foto de Humberto hecho por Humberto. Hoy hizo el torto hecho con inteligencia artificial. ¿Ese es Humberto? Ese es Humberto. Qué fuerte. Ese es Humberto. Pero es muy fuerte. Humberto cuando se queda más de dos horas en el agua se transforma en una tortuga. Pero es un anti-warhole en tortuga. Sí, aparte... Es verdad. Aparte tiene unos colores. ¿Sabes? Sí, la verdad que sos un bombón, Humberto. Sos un bombón, Humberto. Lindísima la foto que tenemos. Bueno, ya les dije entonces que en la India es el lugar donde más gente pierde la vida. Porque hay mucha gente y porque la verdad que no hay mucho tampoco cuidado que digamos. No, no. No sé si hay mucho acantilado tampoco, ¿no? No sé cuánto ego hay. No, no. Bueno, el ego está en todas partes del mundo. Para arriesgarse a sacarse esa selfie. Después sigue Estados Unidos. Porque el boludo, ya lo dije, es universal. Y Estados Unidos, si bien es un lugar, el palito de la selfie... Hay gente que sigue con el palito de la selfie. Ya es antiguo, pero lo siguen teniendo el palito de la selfie. Lo usa Bukele en la cárcel. Es el único lugar en el mundo donde usan el palito de la selfie. Usan el palito para muchas cosas, otras cosas también. Otro lugar donde hay mucha gente muerta por selfie, boluda, Rusia. Otro lugar, Brasil, chicos. ¿En serio? Y España está en el sexto lugar. Que uno diría que los españoles... ¿Te acuerdas del chiste de español? Que siempre era que los trataban de brutos. Sí, que son estúpidos. Que el gallego, el famoso gallego. Estereotipado totalmente en un estereotipo de mierda. Siempre era el chiste del gallego bruto. El chiste del gallego bruto, dale. ¿Por qué el gallego? ¿Desde cuándo? ¿Quién dijo por primera vez que son pelotudos los gallegos? Claro, pero aparte, ¿por qué los gallegos y no los italianos? Porque nosotros venimos de dos ramas importantes. Gallegos e italianos. ¿Por qué el italiano? No, el italiano gritón. Gritón y canchero. Y canchero y comilón. Y comilón. Claro. Pero el español es bruto. Eso por suerte se modificó. Sí. Eso gracias a Dios ya... No, lo único que faltaba es que... No sé, capaz que vuelve, porque están volviendo... Viene que pega la vuelta todo. Todo volviendo una vuelta. Pepe Muleiro de vuelta con chistes de gallegos y agarrate. Es gila. Que se ponga. Que se ponga. El pasado... Que se ponga. El pasado 22 de julio, no hace mucho, la joven influencer Mosei Sanay, de 14 años, chicos, perdió la vida al caer por un acantilado mientras intentaba tomarse una selfie en la cascada Sinigua, no sé si lo estoy diciendo bien, en Birmania. Uf. ¿Qué fue? O sea, se la llevó la cascada. Por ejemplo, nosotros. Imagínate que tenemos las cataratas de Iguazú. Tras a la garganta del diablo. Y querés meterte en la garganta del diablo con buena cantidad de agua. Uf. Olvidate. Terminás surfeando con el upi. Olvidate. Claro. Hay gente que va ahí. No les da miedo eso, pensar que estás en un río divino y que de pronto... Te aparezca un... Aparte, la garganta del diablo es imponente, ¿viste? Ay, no, no, no. La decisión de... Viste que hay personas que se quitan la vida. Dice, saltan de ahí. Pero sí. Ya ha pasado mil veces. Yo fui a una sepóquita y decía, tuvieron que poner toda una red o una cosa para que la gente no se tire. Y ahí creo que ahora hay seguridad al lado. Sí, claro. Tuvieron que poner una red. Cuidado, cuidado, cuidado. Para la selfie. Hacerse un viajesón hasta misiones. Hacer todo para ir a matarte. No, no. Dale, pongamos más puentes en todo caso. Construyamos puentes. Construyamos puentes. Construyamos. Qué lindo hacer un puente. Ya lo decía la canción. Claro. Que cruces, de acá a Brasil. Que acá a Brasil tenés todo. Bueno, el puente de Zárate, Brazo Largo. De Zárate, Brazo Largo. Y después ponemos candaditos con enamorados. Así ya está. Viste que se ponen ahí. Pero igual es muy fuerte. La energía que tiene el agua ahí. Es impresionante. De solo asomarte. Y vos ves los pájaros que pasan por el... ¿Qué tiene más energía? ¿El agua o el fuego? El agua, ¿no? El agua. El agua. Una inundación. Un fuego te agarra. Igual el fuego. El viento depende del viento. Depende del viento. Depende del viento. Pero el agua, la fuerza del agua es tremenda. Sí, sí. ¿Vos qué decís, Ivana? ¿O opinás lo contrario? Para mí el agua. Porque a mí hay algo de los desastres naturales que con el agua me dan mucho terror. Tremendo. ¿Ah, sí? Supongo que habrás visto todas las películas de terror de agua. A veces que se quedaron en Miami y que los va a buscar el padre todo el... Que no me acuerdo cómo se llama. No, la que es terrible es la de... Que se llama Lo imposible. Sí, la del tsunami en Tailandia. Ah, sí, la vi. Es tremenda. Es tremenda. Que están ahí tranquilos. Viste que al principio parece que no va a pasar nada. Y dices, uno olí, te van viniendo y va viniendo. No, esa es tremenda, esa es tremenda. Para que es muy cruda, muy búsqueda. Los chicos, buscándolo a la madre, buscándolo. A mí me gusta mucho 2012. Yo no te la dejo de mirar. Uy, 2012. No me importa nada, dan 2012. Aparte, bien pochoclera. Pochoclera, shanky. Dan 2012 y yo te veo. Si está John Cusack, lo miro. John Cusack está... No me importa nada. No me importa nada. Vieja, no me importa. Qué locura que eso haya sido un tema de conversación de que había gente que lo pensaba de verdad. Bueno, tienen una línea directa para llamar. ¿Quién al fin del mundo? Claro. ¿En el 2012? ¿En el 2012? ¿Por el calendario maya? Supuestamente los mayas habían dicho... Hay la gente creer todo lo que quiere creer. Las ganas de creer que tiene la gente. Las ganas de... Para mí son ganas de creer. Así como querés creer en un político, como querés creer en el amor, como querés creer en tu pareja. ¿Querés creer en... En bueno... Bueno, hoy, bueno, ¿saben qué? En el 2020 se termina... ¿Cuándo era el 2000? Claro. En el 2000. Un tipo en Villurquiza se levantó y dijo, los mayas son lo más. Y yo ahora les creo todo lo que digan. Y te lo confirmaban, te decían, es que los mayas lo dicen. Pero ¿desde cuándo creer tanto lo más? Yo pensé, la gente que se suicidaba porque le decían, en el 2012 se termina el mundo. Al inicio del nuevo milenio, ¿o no? Al inicio del milenio. Sí, al inicio del milenio por el I2K. Que todas las computadoras se iban a romper. Sí. Ay, chicos, la gente que... Sí, seguimos. Y acá estamos, mirá. Uno recomienda, y yo lo tengo que contar, que uno recomienda no ir a las cataratas del Iguazud en Pepa. Y, claro, la verdad, no recomiendo. Que es fuerte. Muy buen consejo. Ya es fuerte la naturaleza. Ya es fuerte la naturaleza. La naturaleza no necesita Pepa. Claro. La naturaleza es power. No vaya de ácido. Claro. No te recortes, ni siquiera un fileteo. Nada. No le metas más droga a la naturaleza. No le metas droga. A ver, si estás en la garganta del diablo, y la garganta te está hablando como diciendo, ven a mí, seamos uno. Y me parece que estás muy drogado. Entonces ya no tenés que ir. Vente, vente, vente. Porque aparte, viste que cuando estás muy en esa, la naturaleza ocupa un poder como muy que te envuelve. Pero la naturaleza chupa. Chupa. ¿Y qué dice? Como está, bueno. ¿Qué cosas uno se ha creído? A mí primero me gustaría saber, la gente, qué tipo de... Tengo muchas cosas a ver hoy. ¿Qué tipo de selfies se sacan? Me encanta. ¿Qué tipo de selfies? Selfies riesgosas. Riesgosas. O sea, si sacaste alguna vez una selfie que decís, uy, soy medio pelotudo. Es necesario sacarte tanto al borde. Es como cuando uno pasaba, que no sé si yo porque iba al colegio al lado de una vía de tren. Bueno, ¿qué se le va a hacer, viste? Nosotros estamos vivos de milagro. Y ponía, era muy de ocuparse de poner una moneda para ver cuando pasaba el tren, que la dejara toda sin nada. Como la dejaba sin... Y bueno. Aparte, trabajábamos, vivíamos así, de prestado prácticamente al lado de la vía del tren. Mándennos selfies riesgosas. Pueden hacerlo a un número. Todas las que... Claro. Pueden hacerlo al 1122-44-65-42. 1122-44-65-42. Selfies riesgosas. Estoy seguro que deben tener algo. Sí, claro que sí. Estoy seguro. Estoy 101% seguro. Porque a la gente le gusta. Nosotros no, pero... Nosotros somos más cuidadosos. A mí me dicen que en el puente Chaco Corrientes se tira uno por semana. Uf. Ahora hay unos evangélicos que caminan ida y vuelta para evitar los suicidios. Bueno, bien, un buen laburo están haciendo. Está bien. Y aparte les está saliendo bien, por suerte. Y otro me dice... Ay, perdón. Los chistes de gallegos son... A ver. Lo dice Ayrton Viñolo. Porque la gran migración de españoles fue principalmente de gallegos peones de campo. Un tanto incultos en algunas cosas. Bueno, peones de... Bueno, pero cualquiera en esa quizás... A los criollos, no sé, les dicen incultos. No, totalmente. A los señores del campo, a los paisanos, no se habla de que son incultos. No. Son señores de campo. Nos han hecho unos chistes. Los peones. Burros. ¿Cómo? Es que son burros. ¿A quién le dices tan burros? Nos dicen cosas burradas. Porque hemos dicho burradas para hacerlos alegrar a ellos y ahora nos dicen burros. No, pero igual no se dice más. Quédate tranquilo igual, ¿eh? Pero se sigue diciendo. No, no se dice más, déjale joder. A mí me han dicho cosas tremendas. Bueno, si quieren mandar selfies riesgosas, tienen este número que es el 1122446542. Y otra de las cosas que podríamos plantear también es qué cosas uno cree sin fundamento. Eso que te dicen, va, ve, chico. Se cava el mundo. Había mucho, lo que se usa mucho en épocas así difíciles de crisis es, saquen la plata del banco. Claro. Ah, bueno, sí. Saquen la plata del banco porque van a agarrar todo lo... Van a manotear las cajas de seguridad. Van a manotear las cajas de seguridad. No vamos a poder entrar si era un miedo terrible. Claro. Lo que pasa es que, bueno, después de pasar el 2001, el corralito y todo lo demás, bueno, obvio que la gente dice, no, pará, boludo, no somos. Ya pasó una vez. O te quedas con el miedo. O sea, te queda... Yo nunca más puse plata en un barco. Bueno, viste, ahí está. Olvídate. Mi vieja siempre me dice como, no, 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 vos encargate, vos tenés lo tuyo. Pero, y así yo llevo a Panamá plata. Ah, claro. Es fuerte lo que está diciendo Toto. A mí me dice, mi vieja Marra, me dice, toma, ando a Panamá vos. Y volvé. Pero, ¿por qué te manda? Este viaje que hicieron fue para despistar un poco. ¿Por qué la manda tu hermana? Tienes un 100 más a la familia. Por el trabajo que tiene tu hermana, es más lógico que viaje a Panamá a hacer fotos que vos. Pero la modelo está muy vista, está muy mal vista con lo de la droga, la modelo. Claro. Entonces, por eso mi vieja se cuida de eso, entonces, no, imaginate. Entonces me dice, anda vos. No, tal cual, MM, el modelo mula. ¿Querés que trajarte un documento? Modelo mula. Bueno, mientras tanto sigo con las noticias, mientras van llegando fotos, si es que quieren. Si es que llegan, claro. Si es que llegan, chicos, yo no voy a ir pidiendo fotos desesperadas. Mirá el día que hace acá. Yo no sé ustedes dónde están, pero este día es espectacular. Mirá cómo quedó la esquina, se puede ver todo. Es la primera vez que hemos ido a nadie. Es la primera vez que nos quedó a nadie en la esquina. Es que hay que hacer un esfuerzo para quedarse ahí. Hay que hacer un esfuerzo, carajo, mierda. Hay muchas fotos que mandaron de Torto bajo el agua. Bueno, veamos, viste que la gente se copa. Se pone creativa con cosas. Se pone creativa. Veamos las fotos de Tortillo. Ah, bueno, eso. Inteligencia Artificial. Te amo, Torto. Pero yo soy el de atrás. Vos sos del pescado de atrás. Ah, mirá qué lindo, Torto. Inteligencia Artificial. Igual a Sergio Ramos. Estás bárbaro. Ese es un app. Estoy, pero mejor de lo que me veo yo en el espejo. Estás muy bien. Ahí está vieja. Ahí está más vieja. Es un señor con teta. Sí. Claro. Es una señora. Mirá, Torto. Esa es Rechimusi. Esa es Rechimusi. Sí, Rechimusi. Sí. No, Rechimusi era el señor antes. Ah, mirá. Ah, esa que se le echó. Medio cazafantasmas, ¿no? Están poniendo a varios, me parece. Este ya está inventando, chicos. Ya están poniendo cualquier cosa. Son estos conchudos que hacen cualquier cosa. El fundador de Telegram. ¿Saben quién es? Porque yo sé cuál es Elon Musk. Sé cuál es el otro que conozco. Que no la viene. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Pero a este fundador de... Porque vos vas a Londres, ¿verdad? Yo le digo Zuckerberg, pero debe ser Zuckerberg. No, vos lo estás diciendo bien. No, vos lo estás diciendo bien. Suck me, Suck me. Y decime cosas que tengo que decir en inglés ni bien llego a un lugar. A ver. Fuck you, Ben. ¿Qué? Fuck you. ¿Por qué le voy a decir eso a la gente? Cosas en inglés. A los ingleses les encanta que le digas fucking bellend. Fucking bellend. ¿Cómo le voy a decir? Sile fucking bellend. No, primero no digo que las malvinas son argentinas. No, igual son los primeros que tienen que hacer en el aeropuerto. Entrar en el aeropuerto. Le digo que están muy... ¿Quieren decir Fockeland? Sí. Esta. Esta Fockeland. Igual ellos están muy amables, ¿eh? ¿Sí? Sí. Están mucho más amables. Siempre les tenemos más miedo que... Hay que tenerle más miedo al francés que al... Hoy sí. Hoy, pero hoy más que nunca. Vos decís... ¿Qué les digo? ¿Hello? No, le decís... Tengo un nombre de afuera. Le digo, I'm Elizabeth. That's my fault, Lenaylor. Yo no les puedo decir eso. Sí, boluda. Es lo primero que les puedo decir. No, díganme cosas de verdad. Bueno. Porque no puedo llegar y quedar como si yo fuera una chica de la Argentina que no tiene idea, no tiene roce. Bueno. Yo es la primera vez que voy a ir a Londres. Bueno, bueno. Entonces, lo primero que decís es thank you. Thank you. No thank you. Maybe. Maybe. One beer. ¿Cómo? One beer. One beer. Todo así lo tenés que pedir. ¿Por qué algo grito? Como si fueran hooligans. Hooligans se llama... Hooligans o piratas. O piratas. Hooligans o piratas. Yo me pongo la idea. Hooligans y piratas. Hooligans y piratas. Y seguro te van a amar en la ciudad. Te van a amar. Porque yo las veces que fui a lugares que están, digamos, porque fui al Peñón de Gibraltar y está todo tomado por inglés, por los ingleses. Y me dio como un poco de... No me gustó tanto porque venía todo España y de pronto pasás un puente. Sí, y está lleno de ingleses. Y es inglés. Todos ingleses son. Y no me lo esperaba. No me preparé mentalmente. Y eso que no fui a Malvinas. Claro. Y eso que no fui a otros lugares. Bueno, por eso. Contá eso. I've been to the Falkland Islands. Igual ellos se quedan muy parados tomando casi que no charlas. Ellos van a estar muy, muy borrachos. ¿Con qué se emborracha más? ¿Con el whisky o con la birra? Birra. 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 La birra grande. Al paliente no, ¿eh? Al caliente no, no, no. No me den birra. Al caliente que me descompongo. No, igual ahora... No puedo hacer ni una excursión. Igual ahora... No, vos decís que no hice ni una excursión. Dolor de pan. Pero ¿por qué, boluda? Dale, vamos al... No, no me cago. Vamos al Big Ben. Me cago, no me cago. Pero ya te quedas así, hecho. Uno sale, pero... Claro. Viene la gente que come mucho a la mañana. No. No, chicos, no. Hagamos que el día que quiera. Yo llegué a México y vi unos taquitos. Y le empecé a meter todo lo picante. Todo lo que había. Le empecé a poner picante. Picante al otro día no me podía mover. ¿Por qué? Y dije, es que tengo un sartal. No me pegaba. Un bucapina. Pum. Pero eso es porque estás grande. Estamos grandes. Porque cuando sos más pendejo te comes lo que sea de viaje. Te comes comida callejera y no te pasa nada. Vivís de fish and chips. Vivís de fish and chips. Vivís de fish and chips. No tenés que ir a gastar plata en un restaurant caro. Para comer bien el londres. A vos no te gusta mucho la cerveza. No, me gusta la cerveza. Ah. Tomate whisky. Andate al whisky. Voy a tomar whisky. Que me pega más fuerte. Whisquera. Se vino el re whisquera. Y ahí te vas a mover para todos lados. Y ahí me voy a mover como pueda. Bueno, este señor, el fundador de Telegram, que se llama Pavel Durov. ¿Ruso? No tengo idea. ¿Qué será? Es fundador y actual director ejecutivo de Telegram. Dejó al mundo boquiabierto al revelar. Recientemente. Ah. ¿Qué? Después se dedican a las redes. No entiendo. Tiene más de 100 hijos biológicos. ¿Qué? ¿Cómo vas a tener 100 hijos biológicos? Los tuvo por Telegram. ¿Pero qué? Gengis Khan. Claro. ¿Qué Gengis Khan? ¿Qué mierda es eso? Tengo 200 hijos. No. ¿Pero qué revela ese? No sé. Ignorante. Ignorante. ¿Aparte de qué lugar? Ignorante. ¿Sos un ignorante? Ignorante. 100 hijos biológicos. Este Telegram, por eso le va mal el Telegram. Telegram es una verga, ¿no? No, no, no. No nos gusta. Cada tanto que se cae. A veces sí, porque si tenés que pasar cosas donde no querés que nadie se entere, Telegram. No, y hay muchas cosas que tienen una conexión el Telegram con cosas inmediatas. ¿Por ejemplo? No sé. Quiero algo, estoy en la calle. Quiero algo, digo, a ver quién lo tengo cerca. Hay grupos. Hay grupos también. Claro. ¿Y quién tengo cerca? ¿Qué me dé eso? ¿Entendés? Sí. Por lo que nada hay muy buen servicio. Es un servicio increíble. Pero, viste, todo el mundo se dice, se cae Whatsapp, se cae Whatsapp. Andate a Telegram, andate a Telegram. Escribe a Telegram. La bienvenida cuando fui a Telegram. ¿Qué? ¡Ay, qué pesado! ¡Esa! Llegó la reina. Ahora, te digo la verdad, qué necesidad de darte tanta bienvenida en Telegram. A mí me empezó a agarrar ataque de... Yo sufro de ansiedad y de ataque de pánico. Cuando hay mucha gente, cuando hay... Te incomodas. Me agarra incomodidad. En Telegram me pasó lo mismo, pero virtual. Era uno atrás del otro. ¡Hola, hola, hola! Un sapito, hola, un osito, un patito. ¡Hola, hola! Bienvenida a Telegram. No me saluden más. No quiero tener tantos amigos. Yo al principio no me daba cuenta. Eran todos gente que yo, algunos de los que conocí, entonces saludaban. No era que había que saludar. No, no había que saludar. Nosotros no sabíamos. No había que hablar. Hola, ¿querés charlar? No quiero charlar, pero no. Yo saludé 500 personas. Entrar a un lugar y que te salude todo el mundo. No quiero ser saludada. No me podía ni acostar saludando gente en Telegram. Aparte, no podés pasar de incógnito, ¿viste? Porque a la otra persona le llevo una notificación que dice, Torto, se mudó a Telegram. No, 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 es horrible. Se mudó a Telegram. No quiero hablar con ninguno de ustedes. Y ahora pensé, veo gente de repente, mira a este que se metió en Telegram. Por algo será. Yo cuando veo que dicen, a este que se metió en Telegram, digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué querés buscar? Bueno, claro. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Bueno, Durov narró que todo comenzó. El ejecutivo. No, el dueño. El dueño. El fundador. El fundador. Aproximadamente hace 15 años pasó esto. Cuando un amigo cercano le hizo una petición fuera de lo común. Opa, opa. ¿Peticiones de tus amigos fuera de lo común tenés? ¿Tenés peticiones fuera de lo común? Yo creo que más de mis amigos a mí que yo a mis amigos. ¿Qué les pedís? No sé, pero les pido. ¿No pedís de todo, Humberto? Sí, es verdad. Telegram te vino como ni yo leo. Se va, me traeme, buscame. No, por favor, no. ¿No tenés una sopera para una? Claro, no tenés algo, no tenés esto, no tenés lo otro. En un momento dije, no, frena. 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 Pero no, te frenaron los demás. Pero, claro. Hubo una frenada del otro. Sí, bueno, basta. No me pidan. Basta, Homero, de todo te pidan. Todos los días. Si puede, te pide todo. Te pide todo. Bueno, este señor dice que cuando un amigo cercano le hizo una petición fuera de lo común, me dijo que él y su esposa no podían tener hijos debido a un problema de fertilidad. La leche. Es fuerte, ¿no? Me da la leche. Antes se pedía eso. No me anda la leche. No me anda la leche. Pero no, nada. No, me acabo de pajear y salió, no, no te anda la leche. No, no te anda. ¿Dejaste en algún lugar para que yo vea? Ay, boludo, ¿qué hacemos? Me voy a desesperar. No me anda. Quiero leche. Pero buena leche quiero. Bueno, te consigo para que escribo por Telegram. Bueno, vamos a llamar al fundador de Telegram, que debe tener una chechona fuerte. O la busco leche para tener hijos. No, pero qué fuerte que alguien, antes se usaba eso, ahora con los bancos de esperma, tenés bancos y todo. ¿Qué me vas a venir a pedir? ¿Sabés lo que me pidió Oscar? ¿Qué querés? Que te haga la paja también, querés. ¿Sabés lo que me pidió Oscar? ¿Qué te pidió? Que le dé la leche. Ay, es una, es tipo torri. Viste, es una hora de torri. ¿Sabés qué me pidió? Es fuertísimo. Es muy fuerte que te pidan lechona. En una conversación de una persona. Ya. No, es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, me pidió que donara esperma en una clínica para que pudieran tener un bebé. Nada de que la esposa. No, no, claro. Nos hizo la paja a los dos. ¿Lo hizo esta? No, hizo troca, troca, troca. Hizo picha con picha primero. ¿Sabés cómo se llama? La paja motoneta, porque vas así. Los manurios son las verdas. Pero a mí me gusta que se junten. Si yo voy a trabajar de a dos, quiero que espadeen. Entonces tienen que ser de carne, ¿eh? Claro. Porque si ya da ráquil, tienen que ser de carne. Pero igual la que de sangre también se levanta. Sí, pero tal. Después de un rato. Después de un rato. Y me pidió que donara esperma en una clínica para que pudieran tener un bebé. Bien. Bueno, decidió inscribirse en el programa de donación y explicó que hasta la fecha su esperma ha ayudado a más de 100 parejas. Ah, yo pensé que la había puesto un montón de veces. Yo tengo un hijo del de Telegram. Él es David y es mi hijo de Telegram. Imagínate que todos queremos ser hijo de Maradona. Si supiéramos que somos hijos del de Telegram, le hacemos un ADN. Pasame Tarasca. Pasame Tarasca. ¿Qué me importa? Qué loco. Si Maradona hubiese hecho, lograba esto, ¿sabes qué? Ahora no lo paraba nadie. No, por Dios. A pesar de haber dejado de ser donante hace años, al menos una clínica todavía conserva su esperma congelado. Descongelame la esperma. Descongelame la esperma. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, ponémelo en la boca! Te pido antes de irme... Se me descongela solo. Te pido dos cosas antes de irme. Agua al Disney, me lo descongelas y el esperma de Telegram. Sí, agarra el esperma de este y me haces un frozen milkshake con eso. Sí, yo me lo llevo puesto. Exactamente. Porque ya capaz que me prende. Mejor puesto. Claro. Capaz que ahora arranca. Con el día de humedad. Con humedad arranca más. Arranca más. Sí, porque lo seco es lo que jode. Lo seco... ¡Oh! ¿Qué? ¡Miedo! Tengo distintas noticias, chicos. Citas a ciegas. Bien. Nunca. Nunca. Jamás. Me dan terror. Terror. Terror es la palabra, ¿eh? Sí, yo he tenido de encontrarte así. Pero es raro que vos por Grindr te... No, no, por Grindr, por... Ya lo ves, Torto, ahí dice descripción. Lo primero que le ves es el pito, pero no le ve la cara. No, pero a veces cuando vos estás ahí y estás chateando con alguien y decís, bueno, nos encontramos... Sí, y no reconoces bien a la persona y vas y es una película de terror. Ay, sí. ¿A dónde estoy entrando? ¿A dónde estoy tocando? ¿Cómo salgo? Yo conté el otro día que vos estabas de viaje y después no se reanudó este tema y capaz que tenés ganas hoy, un día de lluvia, un día húmedo, de garúa, capaz que te dan ganas de contar esto. Cuando tuviste que escaparte de una casita del bosque. Ya me arranca la premisa, ya me encanta la premisa. Y no era caperucita. Sí, es verdad. Se tuvo que escapar de una casita del bosque porque... Conta la historia. Ahí no era secreto en muchos lugares. Yo fui a ese lugar. No era en el bosque, pero era un lugar que de un lado había todo un descampado. Perdón, pero era una cita. Era una cita. Era una cita del bosque. Claro. Era una casita del bosque. Y me dijo, no... Pará, pará. ¿Ya te conocías por teléfono? Sí. Ya nos conocíamos. Y dijo... Ah, pero no se habían visto nunca. No. Y después me dice... El puto es arriesgado. Sí. Te digo, el puto es arriesgado. Yo igual por algo había dejado una cartita. ¿A quién? En la casita. Ah, por si no... Ah, en la casita. En la casita. No, en la casa de él. Claro, yo dejé una carta. ¿Qué decía la carta que dejabas? Decía... Lástima que después cuando llegué a casa, como ya llegué bien, la tiré. No. Con satisfacción. Hay que guardarla. Hay que guardar esas cosas. ¿Qué decía la carta? Decía, me fui al lado que cualquier cosa... En busca de pija. No, no, no. Me fui a un bosque en busca de pija. Cualquier cosa, porque si no, después se empiezan a indagar y nunca te encuentran. No te encuentran más. No te encuentran más. Menos en una casita un bosque. Lo que hace también Humberto cuando sale y vamos a tomar o en lugares lejos, él siempre se pone en el bolsillo chico del jean la dirección. La dirección y algún teléfono. Para que si lo encuentran... Si perdés todo o si de repente no pueden hablar. O si estás muy borracho y le decís tomar. ¿Dónde es el hotel tuyo? Acá, se ve un mejá. Disculpe, los tengo que llevar. Y le das el papelito. Dale vos. Le das el papelito. Dale vos. ¿Me pueden decir a dónde van? A él, él, él. Claro. Te comiste el papel. ¿Qué hiciste con el papel? No. Se lo comió. Se lo comió. Bueno, pero necesito... No era este. No era este. ¿Qué papel es? Devolvéme ese papel. Dame, a ver qué papel es. Esta es la cédula. Reposétenle la cédula. Pará, ¿y entonces qué pasó? Y bueno, yo el papel... Porque yo se acuerda en Córdoba que salíamos... En Mendoza. En Mendoza. Ah, Mendoza. Salíamos y decían ahí los boliches roiches y terminábamos con boliche otro, otro, otro. Y yo anoto... Porque ni yo me voy a acordar en qué hotel estoy. Dije, que me lleven al hotel. Porque después decía, ¿qué hotel es? La verdad que no tengo la menor idea. No me acuerdo. No me acuerdo. No, y esto pasó que llegué a la casa y me dijo, no, quedate acá que yo ya vengo. Solo. Si querés, ya ponete... ¿La casa era un chalet? Ya ponete como, ¿qué chalet? ¿Qué era? ¿Cómo era la casa? Un chalet. Yo me imaginé un chalet. ¿Qué era? No, era una casa. Un tuburio. Con entradita. Pará, ¿casa medio guardabosques? En un momento me hizo un chiste que ya... A ver, pero contá bien, Humberto. Que era muy fuerte. Citas ciegas de Humberto Tortonese. En un momento me dice... Está mi abuelo. Uf, que no me voy. Era chico, parecía una persona chica si tenía el abuelo. Venía a verlo a mi abuelo. Abro la puerta para hacer un chiste. Aparte un chiste sin time, medio raro. Ya cuando una persona no sabe hacer chistes, chicos, huyan. No importa si coge bien. No va a coger bien. No hace buenos chistes, no coge bien. No me di cuenta. Era el chiste de cocainómano. Después me di cuenta, cada vez era más fuerte. Era cocainómano. Che, pero era muy, muy profundo el chiste. Todo era muy profundo. Pero la casa, ¿cómo era? La casa era una casita. Entrabas a un jardincito. Por eso yo después miré, porque yo tenía que escapar. Es que debes ser descampado. No era el bosque. Está muy bien lo que decís. Porque yo me equivoco, el bosque con el telo. No, no era el bosque. Había un dimustro. Había un dimustro donde vos podías saltar. Había una reja. Había una reja que había que saltar. Pero eso, adentro, pasó toda la situación. ¿Qué pasó? No, tengo que prender una vela. Para mi hijo que está rindiendo un exceso. Ah, bueno. En un momento, entra otro amigo. Y me dice, no sé, ¿está Tito? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo, Tito? No, tú ya agarré. Ya me llegó otro. Ya me cambié y llegó otro. Agarré, me cambié y me fui. No, no te vayas, no sé qué. No salía. No salía. ¿Cómo me cambié? ¿Estabas desnudo? Y ya había... No, ya había pasado todo. Ah, ya había pasado todo. No, no, no había pasado. Porque me dijo, ponete tranquilo, ponete cómodo que yo ya vuelvo. Pero escuchame una cosa. Yo no puedo... Claro, comprar falopa para el abuelo. Pará. Para el abuelo que ya... Pará, escuchame. Yo nunca, nunca, no me desnudaría ni en pedo si ya te quedas tranquilo de arranque. Yo miré ahí... ¿Entendés por qué ya estabas en pedo? Yo miré ahí en el... ¿Para que el culo le pide? No, miré algunas fotos y había una cosa de policía, de cosas. Entonces yo agarré en un momento y dije, no, yo me voy. Ya decidió que me voy, me franquean la salida. Ah, no te dejan pasar. La primera... ¿Pero quiénes estaban? Él y el otro merguero. No, no, ya había quedado solo. Ah. ¿El amigo qué hizo? ¿Entró, te vio en calzoncillos y se fue? Sí, entró. Yo le dije, ¿está Tito? Uy, no, no, no. Y yo le dije, uy, no. Tenemos, dale. Y cuando se fue, ya agarré. Porque la perdí. Dije, me cambio, me voy, salgo y ahí tuve que forzar para poder abrir la puerta. ¡No! Y ahí... ¿Y el tipo dónde estaba? No, quedate, quedate. Estaba ahí adentro. ¿Qué? Y salté la reja. Humberto. Y ahí... Pará, entonces vos intentaste abrir la puerta y no podías abrir la puerta. No podía porque él estaba cerrándola. No. No, ¿y qué te la cerraba con fuerza? Con fuerza, pero... Pero con la fuerza del merguero poca. Tampoco, claro. Y después, de golpe, salí y me voy. Y me fui para el lado del descampado. No, para el otro lado. Y veo a unos que estaban ahí. ¡Ay, Dios! Lo que es el riesgo del puto, chicos. Después dicen, ¡ay, puto, puto! Y sabes que... La vida es difícil. ¿Sabes qué dijo uno? Dijo, Torto, ¿qué haces acá? ¡Ah! ¡Qué alegría! ¿Qué haces, Torto? ¡Qué alegría! Que alguien sepa mi apellido. Torto, ¿lo viste a Tito? No. Le dijo el chabón. Claro. Y entonces me dijo, ¿cómo pido un remis desde acá? Le dijo... Estamos en un descampado. Estás en un lugar... ¿Cómo llegaste? Perdón, Cavi. No, ¿cómo llegaste? Con la motito. Él te fue a buscar. Claro. Él viste que... Yo no manejaba. Él andaba en la bicicenda del... Vida riesgosa, que yo ya no lo hago más. En la bicicenda de la soledad estabas. Claro. Para provin... Esto, porque me mareé con una cosa. ¿Provincia de Córdoba o Provincia de Buenos Aires? Esta situación. No, esto fuera del país. Esto fuera del país. Fuera del país. No podemos decir que es Uruguay. No, no se puede decir. Ah, no, no. No se puede decir. Qué salto uruguay. Llegó la vela. Ah, qué lindo. Tienen una vela. Porque le tengo que prender la vela. Le prometí que le prendía una vela para que... ¿Qué rinde? Una vela roja. Hoy rinde... Ay, no sé. Son materias de ingeniería mecánica. Uy, una paja. Muy difícil. Hoy... Cardán. Vamos a desearlo. Hoy hacen cardán y motores de alta precisión. Me había traído una velita chiquita. Bueno, chicos, para que sea con... Que rinda bien el nene. Pongámonos para que rinda bien el nene. Ahí está. Si rinde mal es por culpa de ustedes. No, boluda. Le estamos tirando con toda la energía. Ahí está. Que rinda bien. Gracias, chicos. Esa vela. Ahora esta vela que nos ilumine durante todo el programa y después yo la... Ya llego a casa y prendo otra. Hasta terminar. Si se apaga, explota Olga. No. Sí, es así. Ya activa... Sí, es así. Si prendés velas en Olga, si se apaga... No, no, no. Vamos a... Que lo ilumine. Hace rato que le venís haciendo esto. Le ilumina a los chicos. Yo quiero que... Desde que empezó a rendir exámenes. Parece... Porque en el colegio no. En el colegio... Ay, por Dios. La iglesia, ¿cómo está? En el colegio no le prendía porque le iba tan bien. También, claro. Que no necesitaba. Le prendía vela, ya no sé qué le iba a pasar. Y acá por dificultad. Y acá por... No, porque es difícil. Es una carrera de mierda. A mi primo... No, pobre, no. Que le encanta. Mi primo tenía una vela que decía 15 años, ¿no? Y le iban bajando por año a la vela. Y él iba creciendo. Y si me acordaba, le prendían la vela y yo solo le iba a parar. Aparte, la vela se ensucia mucho. Sí. David Beckham, que es una persona que tiene una obsesión con la limpieza. Sí, con el orden. Con el orden y la limpieza. A la noche se va a dormir y mientras está ella durmiendo, que se comió una ensaladita, nada más porque para no engordar... Un tomate cherry. Un tomate cherry. Una hoja de kale, confirma. Y chupó kale. Y a veces te envuelve. Y dos semillas de chía. Sí, dos, nada más. Dos, nada más porque tenemos que ir después al barco, al... ¿Cómo se llama? ¿Cómo viven? Al velero. Al velero o sea el crón. Tenemos que ir al velero a hacer... Hacer crón dos horas. Entonces, él se queda despierto y limpia las velas. Porque las velas se ensucian mucho, chicos. Por suerte, ahora las velas vienen con tapa. Qué lindo tener una pareja obsesiva. Qué hermoso. ¿Sabes cómo me voy arriba a jugar a la play? Tranquilo. Tranquilo. Sabés que el otro está haciendo todo. Y aparte lo hace por una cuestión... Le hace bien a él. Le hace bien a él. Pero vos ves algo. A mí me pasa, ¿eh? Yo paso la mano en algún lado y... Uf, el trapito. El trapito. Sí, está. Anda al baño, Humberto, y salpicale la... No, no, te voy con el trapo de piso. Después, no tira, tiro yo, deja. Y te saco todo el meo de la tabla. Ah, de una. No, pero si salpicás, si salpicás un poco el vidrio. El vidrio también. Uf. No, un horror. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, la cita ciega... Ah, la cita ciega terminó, sí, sí. Terminó la cita ciega. Yo me fui ahí. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? 15 cuadras para el remis. Sí. Y fui al remis, le dije... ¿Me llevas? ¿Me llevó? Y ahí terminó un final feliz. ¿Entendés? En una cita tan arriesgada. Fue muy fulera. ¿Pero valió la pena el polvo para que te arriesgara? No, no, no. ¿Cómo chupada? No, no hubo nada. O sea, solo te pusiste en bolas. No. Desnudo, Berto. Yo lo único que hizo me dijo, vos, vos, ponete cómodo. Yo estaba todavía en calzoncillos. Ponete cómodo que yo ya vuelvo. En el medio parece el amigo de Tito. El amigo... Después, yo ya queriendo me ir. El abuelo muerto. El... La puerta cerrada. Pero, ¿el amigo de Tito estaba medio parana? O sea, ¿estaba así? Dijo así. Te digo cómo entró. A ver. ¿Está Tito? Uh... Me preguntó así yo. No dijo hola, nada. ¿Está Tito? Sí, ahora viene. Salió un ratito. Yo no sabía. Salió un ratito. Mirá si me decías... Tito salió un ratito. Un ratitito salió. Tito salió un ratito. Mirá si me decías, vos, ¿quién sos? No, no podía poner bolas, soy torto. No me rompan las bolas con qué color tiene que ser la vela, chicos. La vela es la actitud. Claro, no es roja. No me rompan las pelotas. No, ¿qué te dijeron? Tipo, no, si es roja. Es la que había acá. Es la que hay. Chicos, yo le había tenido una vela blanca y la perdí. No sé. No, es la que hay. Aparte, es la madre de este pibe. Es la madre. Yo lo hice. Yo lo hice. La buena energía ahí metida. Yo lo hice al pibe. Claro. A mí una vez me pasó en Mina Clavero, que me levanté un muchacho y me llevó a una casa que tenía. En el bosque también. No me acuerdo. Pero íbamos en un auto. Ya el auto estaba medio estartalado. Yo dije, mmm. Y la casa era como que había, vivía más gente, pero no había nadie en ese momento. Muy fría. Ah, no, no había. Muy fría. Cuasi abandonada. Ahora las casas de la costa están húmedas y frías. Húmedas. Bueno, eso te iba a decir. La cama. Abrimos la cama. Qué polvo. No, no. Yo ya no, no, ni cogí. No. Porque abrimos la cama y era tan húmeda. Mojada. Era como, ya parecían mojadas las sábanas del frío que hacía. Yo tampoco lo conocía mucho. Yo me lo había enganchado porque dije, si tiene auto que me sirve a pasear un poco. ¿Querés venir a Mina Clavero? Y le dijo, bueno, vamos. No, yo estaba con una pareja amiga. Entonces dije, bueno, mientras ellos hacen su vida, yo me voy a apavear por algún lado. Y el muchacho, entonces ya después decidimos coger en el río. Claro. Porque yo a tu casa no voy más. Porque es mejor. No, es mejor coger en el río. No, pero estar mojado en un lugar donde corresponde estar mojado. Pero de verdad. Escúchame. Si esta es la cama, es algo que la ducha después. No quiero, no quise. Vamos al río, si ya está mojado esto. No, no, no. Después de los días venía a verme de día. Pero ya de noche era heavy porque la cama ya cuando intentasen, viste que los que... No tenía ni un hogar. No había una leña, no había un hogar, no había un caloventor. Porque si había leña, ella es muy gauchita, te hacha y te prende un fuego que te quema la casa. Y solo para coger, es increíble. Bueno, chicos, pero que el cuerpo te pide también. Exactamente. Es para tener... Pero si tenés un fueguito ya cambia todo. Porque coges al lado del fuego. El fueguito te da ganas de coger. Sí. El fueguito, por más que no te guste la persona, te lo... Pero ni... Vésteme acá que quedó una brasa. Quedó la última brasa. Yo ni hice nada. 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 Y no, el ambiente es todo, chicos. Coincido. En las citas ciegas o en las citas así que no te conocés tanto con el otro, tenete una cama calentita. Tenete una cama calentita. Tenete la cama que cuando se abra, viste, que te diste cuenta que alguien durmió y no la estiró siquiera. Porque quedaban todas las... Yo soy obsesiva que la cama... Fría y rayas. Fría y rayas. Y ahora hay muy lindos que hay una... Como es la manta que calienta. ¡Ay, me encanta, pero me da un poco de miedo quedar pegada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no, no! Tiene más eso, corta. A mí me da miedo que se prenda fuego la cama. ¡No! Sí. Seguramente. Viste cuando te dice con el celular, no duermas con el celular... Enchufado. ¡Ay, me manda el saludo de Edmina Clavero! ¡Ah, él! ¡No, no, no, no es él! ¡Él! ¡Ya puse calefacción! Bueno, ya está, ya pasó. ¡Puse lénia! ¡No, ya está, ya fui! ¡Cambié el somier! ¡Ya fue, chicos! Pero lo cambié. A mí hasta había habido otra gente. Tengo saludas nuevas. Habrá uno que ha arriesgado, ¿no? Que ha arriesgado. Sí. Que ha arriesgado. La calentura te hace arriesgar. Porque, ¿qué tenés que ir a la casa de alguien que no conocés? Claro, y meterte ahí. Meterte a la casa de lo recién lo conocés. Bueno, ya ves que en el auto no pasó demasiado, no... Pero en el... Claro, el auto ya es un parámetro. El auto te da un parámetro. Porque, ¿qué, me voy a tirar andando? No, no, no. Me tiro andando y voy caminando ¿a dónde? ¿A dónde voy? No, no. Pero ya cuando llegaste a la casa, el paso a la casa... El paso a la casa, por eso no hay que ir... Hay que tener casa uno y traer a la casa de uno. Sí. ¿Vos tuviste alguna vez de ir a la casa que te dio un poquito de miedito? Hubieron algunas. Hubieron algunas en zonas un poco complicadas. También me pasó una vez de viaje. Que fui, ¿viste? Cuando no conocés el país. Claro. Pero fui demandado a ver qué onda. Y la verdad que no la pasé bien en ningún momento. No te relajás. No te relajás. No sé cómo se les para, chicos. No, no. Es que justamente se me cayó del miedo que tenía. Claro. Ni siquiera se me cayó la verga. Claro. Le pedí un tupper a esta chica. Por eso hay que ir directamente a lugares donde hay bastante gente. Sí. Y yo... ¿Te acordás en Taiwán que una vez nosotros cayimos unos... Pará, pará, pará. Pará, pará. Cayimos unos días antes. ¿Qué hiciste en Taiwán? No, entonces fuimos y no se podía parar. No tenía cambio, no tenía cosas. Y dijo, no, mañana... Y dijo, no sé, que... Ah, en inglés lo dijo, pero... En inglés muy apu. Dijo, mañana es la fiesta de la toalla. Cambiamos la plata y a los dos días fue divertidísimo. Divertidísimo. La fiesta de la toalla al final top. Todos parientes con toalla. Y quedamos charlando. Terminamos. Terminó después, eran las siete de la mañana. Salimos y en la vereda seguíamos a los abrazos. La fiesta de la toalla. Hay que también relajarse y ir a algunos lugares. Porque si uno se cuida, se cuida, se cuida, no le pasa nada en la vida. Sí, tal cual. Hay que poder disfrutar ciertas cosas. Yo coincido. Terminaste la fiesta de la toalla. Tenemos tres selfies riesgosas, chicos. Tarde, pero llega. No. No, ¿qué haces con un lagarto? Un cocodrilo. Atrás, con un cocodrilo. Un caimán. Un caimán. Pero ella es que tranquila. Ella está muy tranquila. Si estás demasiado tranquila, te puede venir de allá. Sí, cuidado que viene... No, en el tren. No, bueno, ves, ahí va. No, señores, no. ¿Qué cosa, Fai? ¿Qué cosa? ¿Qué? Me acuesto más. Me acuesto más. ¿El tren? No. Locos de la guerra. En la puntita del peñón. ¡Sacame acá! A remil chequear esta. A remil chequear. A remil chequear. Esa está fotoshopeada. Esa está fotoshopeada. Podés estar en el mirador del monte. A remil chequear, es verdad. Es acá la foto así parada y después la ponés en el peñón. Esta se la sacó. Este sí que está arreglando. Este pinta. Este pinta o limpia vidrios o pinta. Bueno, otra cosa son los laburos así de riesgos. Laburo de riesgos, chicos. Laburo de riesgos. Hay que hacer eso, ¿eh? Los que van a cambiar un foquito en la concha de la lora, ¿viste? Y es una poronguita que es clave. Pero tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Los que cortan los árboles en la punta que quedan enganchados. Ahora, chicos, ahora están todos cortando árboles. Todos. Calle que agarrás, calle que agarrás. ¿Desde cuándo tenemos que podar tanto? Porque empiezan a podar. Hay un momento que empiezan a podar. Podame esta que está como... Por favor, te lo pido. En la porra del negro rada. Qué fuerte. Nuestros amigos de Escorial son unos genios. Ahora lanzaron un calefón smart. Sí, mi amor, un calefón inteligente. El calefón tiene que ser inteligente, ¿sabés? ¿Por qué es inteligente? Porque el nuevo calefón smart de Escorial tiene un innovador sistema modulante que mantiene siempre constante la temperatura del agua seleccionada. Ya no necesitas mezclar el agua para tener un baño confortable. Además, viene con panel de control digital que es muy fácil y sencillo de utilizar. Qué interesante esto del calefón porque a veces no se sabe cómo se usa un calefón. El calefón es un problemón. Siempre es un problemón. Pero el Escorial no. Como siempre, con un diseño único y súper compacto, se vino al frío. Por eso, a la hora de elegir tu nuevo calefón, no dudes de elegir el nuevo smart de Escorial. Ahora todo es inteligente. Conocelo en escorial.com.ar o en su Instagram, arroba escorial.arg. Argentina. Escorial, trayectoria y calidad en casa. Nice. Hermosa. Hermosa, la verdad. La que es hermosa... Ya se siente el olorcito. A mí me hace bien solamente saber que está cerca ella. Hace mucho que no empezábamos con ella. Sí, Dios. Está para presentarla. Una reina. Única. Viene un olor a sopita hoy. Increíble. Aromas exóticos, erotizantes. Viajes por todos lados. Volvés a Taiwán, Humberto. Volvés a la fiesta de la toalla. Volvemos. Yo vuelvo a Córdoba. Vuelvo a la cama húmeda. Yo vuelvo a Marruecos, donde tuve la peor experiencia de mi vida. Donde se te cayó la chota. Sí. Volviste a ella, Narda Lepe. ¡Bravo! Hola, Rindis. Pará, vine una vez más, pero vos no estabas. Es verdad. Es verdad. Yo estaba de viaje. No, el día que trajo los dulces de leche. ¿Qué pasó, Narda Chota? No, no. Me quedé mal. Me quedé un poquito mal. Vos que viajaste a un marco, pero vos sos una mujer casada, y si lo hicieras no lo contarías. No se puede. Acá no. No, acá no. No en este contexto. Pero digo, hay mucha fiesta cuando uno viaja, termina de cocinar y da ganas de coger, ¿o no? No, porque... Es muy fuerte. Puedo decir que sí. Es muy fuerte la pregunta. Y sí, porque después de esto, escucha, me estás continuando cinco horas. Pero los que viajan conmigo siempre no... Siempre salen. Siempre no sé, tipo... Y aparte, a veces, cuando vas a algún lugar, te dicen, bueno, hagamos algo después. Claro. Yo estoy hace mucho tiempo que trabajo... Para mí pensar una habitación de hotel, bueno, vacía, para mí... Es el mejor programa del mundo. Entonces digo, vayan ustedes, háganme quedar bien. Para todos los que tienen 20 años menos que yo... ¿Te acuerdas que vos estabas en Mendoza? Un cocinero que me estaba esperando con los zapatitos en la mano, pobre. No, mentira, mentira. En la bicha... Terminó de laburar y te esperó con los zapatitos. Te decido hermoso. Es que... Hermoso. Pero es verdad que en un momento volver a la habitación... Volver a la habitación solo es un planazo. Es un planazo. Cuando el room service es bueno, es lo que no es la misma. En un buen hotel, la ganas. Gaten bolas en la cama después de bañarte solo. Sí, claro. Usar la bata. Usar la bata que sea larga. Hay veces que está ahí, esa bata cortita. No, me voy. Tipo, aparte, yo te lo redondeo la bata. Dame bata que me entre. Aparte, la bata grande te envuelve. A vos te quedan todas bien. Todas te quedan grandes. A vos te quedan todas grandes. Sos un gran batero. Pero prefiero la bata grande. Claro. Era como un delantal chiquito. ¿Lo vieron? Era como un delantal chiquito. No, no lo vi. Haciendo bullying a los compañeros siempre. No, porque es muy alto. Es muy grandote. Claro, y a veces pasó una cosa que yo usaba unos delantales, que le había puesto unos ganchitos. Entonces, yo me lo mandé a hacer con mi medida, a medida de la tele. Entonces, la chica que hace los delantales me hacía todos con esa medida. A la misma, a la tuya. Mi ciza, mi cosa, que soy de tiro corto y petiza. Claro. Cuando hacía los delantales para los otros, yo lo veo. Anthony Vázquez. Con un delantal que le quedaba acá. Y digo, ¿qué haces? Era un chalequito. A Christophe también le digo, mirá esto, dame tu delantal. Me lo ponía yo y era tipo, medida. Le digo, me dice, a esa medida. Exactamente. Hagasete un delantal a medida, mi amor. El cocinero tiene que tener un delantal. Tiene que tener un delantal propio. O uno o diez. Hay modelos que podés usar que son más fáciles. Pero hay algunos que tienen cositas. Si está muy decorado, que sea medida porque quedás todo ridículo. Como les pasa, que le queda la cinta de la correa en el sobaco. Cuando ve como cualquier cosa. Y vos los ves que están incómodos. En la tele pasa mucho a veces. En la tele vos ves a los cocineros que no están cómodos con la vestimenta. No están cómodos, mi amor. La sisa te tiene, no te puede tirar de sisa. Hay que agarrar algo rápido. Si no, estás así. Estás como manito chiquita. Como si fueras un reteranotero rex. Y Pablo Ramírez te hace unos que son como unos vestidos. Ah. Pablo Ramírez. Pablo Ramírez te hace unos que es como un vestido. Claro, pero ese señor te toma las medidas. Pero te toma las medidas. Todas las medidas de acá para acá. Y después tiene un coso, ¿cómo se llama? No, un maniquí. Un maniquí donde hace todo arriba, adentro del maniquí. Sí, claro. Un campeón. Un campeón. Un campeón, señora. Pero qué cantidad de pastillas que se toma Luli Salazar. Sí, qué cantidad. Porque le hace bien, qué sé yo. Pero a la nena también. Pero a la nena le hace un, este, ¿cómo se llama? Cuando es placebo, le hace de... Ah, para que la nena... Estos cariñositos. Pero que no juegue a tomar pastillas. Pero que juegue a lo que quieras y a la madre eso no sos vos. Sí, no, bueno. Dejá. Dejá vivir a esa chica tranquila. Juguemos como pastillas. Ya te lo dijimos 15 veces. Vos no sos el padre ni la madre. No sos ni el padre. El padrino es polino. Vos te ves parecido a polino. Pero por eso es el problema. Que sos muy parecido. Dejen de joder, chicos. Ay, mirá lo que tenemos acá. Esas sopitas que trajiste. Mirá, cuando hablamos de las sopas, hacía creo que 24 grados. No, pero mirá el día perfecto que nos tocó para sopas. El día sojero. Y le dijo sopas y le digo, sí, sí, sopas. Y pobre, me escribí y me decía, bueno, como no con mucho entusiasmo, pero le digo, va a estar bien. Sí, va a estar bárbaro. A mí me encantó. Amo la sopa. Entonces, yo lo que les quería traer hoy era. Sopa, sopa, bien. Tomé el caracol. ¿Tomaste sopa de caracol? No me encanta, pero tomé. No, viste que no, el caracol es rico. Yo no comí nunca caracoles, rico. Yo nunca lo prendí, rico. A mí ya me da como... Es algo que... ¿Cómo se dice escargot? Es distinto. Yo de mar te como un poco cualquier cosa. Depende del tamaño también, que es el caracol muy grande. Muy baboso para que te pase todo por ahí. Pero está cocido, qué sé yo. ¿El de tierra? ¿El de tierra es el que se come? ¿Tiene gusto a tierra? No puedo, es una babosa con casa. No, 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 chico. Pero pará, hay algunos que... Traté, me los comí, lo comí, lo comí. Sí, pero no a pelo, no de una. Viste que o se los comen así crudos o si no los cocinan. Cocidos con una salsa de ajo, como una especie de mayonesa verde de ajo. Y sin la mayonesa... Era, sacaba uno, no me quedaba otra. Estaba sola en un restaurante, no sabía, había pedido mal. No, qué feo pedir mal, qué feo pedir mal. Y solita en uno, en París, le pido y no decía escargot, decía otra cosa. Yo dije, bueno, tráeme el menú, que esos menús fijos son. Y me lo traen y dije, me da mucha vergüenza no comerlo. ¡Cómetelo! Entonces, lo agarraba, lo sacaba y le pedía cada vez más salsa de ajo. Ay, mi amor, pobrecita. Para bañarlo y comérmelo. Una baranda ajo, una semana tú. Me pasaba por el costado. ¿Vos te comiste escargot? Sí, los comí una vez, la verdad que según lo que tenga la salsita y todo, pero la verdad que es una cosa geladina. Si están cocidos, si están más o menos salteaditos o en una movida medio así, ¿pero ustedes se acuerdan del Mar del Plata cuando estaban todos los platos, en la rambla, estaban todos los platitos que sacaban las mesas, todo? Y ahí había caracoles, claro. Y ahí había caracoles en una salsita. Yo en la vida probé esos caracoles. Yo era muy chica. Eso peor todavía. Bueno, pero digo, hay que ir a París a probar escargot. No, no lo puedo probar en la rambla. No, no lo puedo probar en la rambla. Unas sopas increíbles que son en Japón la sopa de monstruos, le decía yo. ¿Por qué? Venía con una tapa y cuando abrías, las cabezas se hacían. No. Pero cabezas de qué? Cabezas de distintos animales. ¿Qué estás haciendo, Narducci? Yo traje, para que tengamos acá dos sopas que están basadas en caldo, son como la misma base de caldo, pero que toman caminos distintos. Y es cuando vos tomas, primero la sopa hay en todo el mundo. Sí. Cualquier cultura tiene una sopa. Una sopa. No importa dónde estés, cualquiera. Y los que tienen, todos tienen sopa de pollo. Ok. En todos hay una sopa de caldo y es súper fundamental en la cocina y en la cultura la sopa de pollo. Como que en algunos casos es medicinal, en otros es como la base de la cocina china, los caldos madres. Sí, los caldos de pollo. Hay uno que tiene pollo y todas, pero la base es pollo. Entonces, y después se van descubriendo, ¿viste las cosas de vieja? Que después las estudian y te dicen, ah, pero bueno, tiene propiedades que no se queda. Ah, bueno, lo mismo que te dicen las viejas, que te va a hacer bien. No, la sopa de pollo es para que cuando estás enfermo, cuando tenés gripe, o cuando tenés una fiebre, tu sopa de pollo. Como que te ayuda un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que decían era que, por ejemplo, cuando un esclavo se escapaba, si lograba robarse una gallina antes de irse, tenía muchas más chances de sobrevivir. Porque primero comía la carne y después hacía la sopa y con eso iba a... Y le pateaban en los alibes las comidas. Exactamente, sobrevivía, tenía más chances. Le está poniendo, quiero decir, primero le pusiste cibulet, ¿qué le pusiste? Esta tiene, esta es una base oriental, es más densa, tiene lemongrass, tiene jengibre, la barba es mucho más aromática. Y esta es un minestrone, pero con un caldo fuerte, de hechos de muchas horas. Ambos tienen caldos, un beso a Guillermina. ¿Cuántas horas? Que estuvo horas. ¿Cuántas horas tiene que estar un caldo? ¿Cuántas horas tiene que estar un caldo? Y ponele, a veces en comedor hay algunos que están tres días, ponele. ¡Wow! Estos deben haber estado un día y medio, ponele. Estos dos. Uf. Porque no es para cosas. Nos vas a enseñar a hacer un caldo... Le está poniendo quesito rallado. Yo traje las dos sopas limpias en los termitos y... Y ahora las estás armando. Las estoy armando. A mí, yo estoy armando como a mí me gustan. Esta es hierbas y limón. Ahí no tiene queso. Hierbas y limón, no le vamos a poner queso. Y a la minestrone le vamos a poner un poco de pesto. ¡Uh! Queso rallado. Un poquito de pesto, que lo vas encontrando el pesto. Claro. Tropezones de pesto. Claro. Exactamente. Y después vas a decidir... Ay, me tropecé con el pesto. Si lo vas a terminar de disolver o no. Queso rallado. Y a mí me gusta poner el limón. La sopa con limón, ¿por qué ese touch de limón? No todas, pero una... Esta sobre todo. Así, un poquito. El puchero, ponele. También. Yo nunca le puse el caldo de puchero con limón. Nunca le puse en mi vida. Ya lo voy a empezar a poner. Vinagre también. Vinagre o coso. Igual es como... Te voy pasando para que vayan y me dicen, preparé una de cada una y ahí me dicen de qué quieren la otra. La tercera. Vamos a probar. Te armo una más. La que más guste, repito, y tengo una cuchara para cada uno. Perfecto. Vamos a probar... Perdón. Vamos a probar la que está con el tropezón. Que está el minestrone. Minestrone. Vení, Totito. Coquito le digo yo. Coquito. Tiene su cuchara, Coquito. Sí. A ver, Coco. Pero todavía hay medio refreadón. Bueno, entonces. Mejor. Las sopas, nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a medio meter todo al mismo tiempo y esperar que la sopa... Entonces, cuando haces a veces sopa en tu casa con la bandejita de verdura, queda ahí medio... Entonces, sentís que le tenés que meter... Ponele onda. Más cosas. Le meten calditos y todo eso. El calor. El caldito... Acá le falta calor. Acá le falta calor. Es así. Acá falta calor. Sí, sí, sí. Igual cuando te topás con el pesto es increíble. Muy bien. Mirá, probá con pesto. Probá con pesto. Me gusta que lo que tiene como... ¿Cómo se llaman estas? Chalvejitas, chauchitas, zanahoria. Mucho vegetal cortadito, tiene hierbas. Entonces, cuando vos haces en tu casa, tenés distintos tipos de sopa. Vos tenés. Me encantó. Cuando vos metés un pedazo de carne en agua... Primero va la carne. Sí, pero para entender cómo funciona la extracción de sabor de las cosas. Bien. Si vos partís de agua caliente, vos tenés agua hirviendo y tirás algo adentro... Ya estás. Se contrae. Entonces, el sabor... Agua fría. Se queda adentro. Entonces, si vos querés hacer una sopa que tiene pollo o lo que sea, arrancás desde agua fría. Siempre. Pero, para que te quede más delicada, con menos grasa y todo, lo que te conviene hacer primero, si vas a usar una carne, es tenés agua hirviendo, lo asustás en agua hirviendo, lo cocinás cinco minutos, cuatro minutos, saca toda la cosa... La grasa. Mi mamá le decía, la espuzza. Pero está muy bien, porque le saca todo... Le sacás... Los chinos, por ejemplo, cuando van a hacer sus guisados y todo, la carne, la cocinan cinco minutos, la lavan y después arrancan de... Es el mismo proceso que hacen los noodles, ponele todo eso, que es ese caldo... Es ese caldo increíble. Bueno, ese es el que lleva tres días. Si probás este... Esta está tremendo. Si probás el oriental... No, no, este oriental es... ¿Por qué tiene...? Esa es la medio Tana Tranqui, aquella. No, Tana Tranqui no tiene... Esta es mala oriental. Ah, no veo nada. Ah, ya la cambió la oriental. Esta está cambió la oriental. Esta es la que tiene limón. Chicos, no veo nada. Esta está tremenda. Esa es como si fuese una de ramen. No, 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 es tremenda. Esta está tremenda. Esa tiene... La pared está calentita. Mucha proteína, tiene... ¿Qué tiene? Tiene mucha proteína, tiene jengibre, tiene ajo, tiene cebolla, tiene lemongrass, que ahí lo sentís. Qué rico que le queda el lemongrass a las cosas. Entonces... ¿Qué usas? Toda la parte del tallo. Usás el tallo y lo golpeás. Para que abra. Para que abra. Exactamente, porque no se puede masticar, es muy duro para comerlo. Entonces, cuando vos haces la clave para hacer una sopa que te quede realmente esas que decís, wow, es en capas. Entonces vos haces, por ejemplo, lo voy a explicar con el faux vietnamita. Yo mientras ella lo explica me voy a seguir tomando la sopa. A mí también me encanta. Nosotros también, que está bien calentita. Y el faux vietnamita es súper claro de cómo se hace. Que vos haces, primero le das un poco de... Como que el calor despierta a las cosas, ¿no? Como que le pega una despertada. Entonces vos quemás en el fuego, lo que sea, un poco de jengibre, un poco de ajo. ¿Quemás al fuego dónde? Una cebolla. Lo mismo que los mexicanos hacen algo tatemado, que lo queman sin hacerse, sin nada. Sobre el fuego. Quemarlo. Vos quemás entonces. ¿Qué quemás? Jengibre, ajo, cebolla, chalot, ponerle. Sí. Eso. Entonces, una quemada. No tiene que estar cocido. Es solo que se despierta. Quemarlo. Sí, sí. Y después, agarrás los huesos de carne. Unos huesos bien con colágeno, bien grandes. ¿Qué hueso es el ideal? Por ejemplo, unos sobucos. Sí, unos sobucos, una rodilla, una tipo una... ¿Algo? ¿Un hueso? Sí, unos cachos de hueso. Una rodilla. Y un pedazo de carne... Te voy a hervir la rodilla. Y un pedazo de carne magro. Que puede ser una carne dura, mejor. ¿Entendés? Ah, bien. Entonces, y eso es ese pedazo de carne. Entonces vos le das esa asustada en agua que dijimos, que lo herví cinco minutos, tiras el agua, arrancás de cero con estos sabores ya quemados. ¿Enteros? Sí, todo entero. Todo entero adentro. Agua fría. Agua fría. Una olla enorme. ¿Por qué? Porque eso va reduciendo... Hay más, ¿eh? Te pongo más de esa. No, está tremenda. La que iban a repetir, pero quería saber cuál repetían. Tenemos otra la ola. Es que esta está calentita y esta no. Entonces no le podemos... La otra. Ay, ¿cómo se llama la de tomate? ¿Qué fría? Gazpacho. Gazpacho. Es riquísimo. Yo no probé gaspacho. Pero ¿sabés qué es gazpacho? Claro. Hay que... Bueno, en España... Mirá, esta está con toda. Chicos, me gustó. Esa es la misma. Esa es la misma. Esa está bien caliente, me gusta. Lo caliente tiene que estar bien caliente, chicos. El caldo caliente. Me parece que las verduras lo enfriaron un poco. Sí. A este sí. Ahí va. A ver, le voy a meter otro. ¿No pueden armar un poquito? Le voy a meter voluntad. Y ya vamos quemando cosas. Ahí va. Entonces, cuando vos haces... Sigo con el foo, ponele. Sí. Y les doy el limón para que ustedes lo pongan. Toma. Ahí va. Pero el limón está muy bien porque aparte esto tiene limón gras. No, me gusta. Y ahí lo vas levantando. Entonces, vos tenés... Hacés esa base de caldo. Y cuando vas probando eso, que lo dejas cocinar, ponele 20 horas. Muy bajito el fuego. Pones una tostadora, un tostador abajo. Alba abajo. Bien bajito y lo dejas. Si hace borbotones, esta que vos ves ahí, tiene mucha... Tiene carne después. Entonces, toma esa cosa turbia. Si vos querés que te quede transparente, lo dejas sin borbotón. Que no haga borbotón. Mucho mejor que esté turbio. Muy bajito. No, no. Es depende de lo que pese. Es para concentrar los sabores, ¿no? Si te fijás, este caldo, el de la de vegetales, es más transparente. Sí. Y el otro es más turbio. Entonces, uno, la carne se cocinó y le fuimos agregando más carne, más carne, más cosas. Y es bien densa y es mucho más como de nutrientes. ¿Qué más cosas le fueron agregando? De todo. Claro, eso para... Pero empezamos. Con la carne asustada, la pasé a todo frío y le metí todo esto que estoy poniéndolo en el... Todo esto quemadito y lo dejás ahí cocinar. Y ahí le vas metiendo. Vos lo dejás que se haga esa base y después podés saltear aparte a veces también, si querés. En vez de quemarlo, lo salteás y lo arrancás. Pero está bueno que no tenga tanta grasa cocida. Si vos le metés, por ejemplo, si tiene la grasa de los huesos de pollo, está re bien porque es rica y está buena. Entonces, ahí le vas agregando las carnes. Cuanto más le agregues... La rodilla, la pierna. Más denso se va a ir poniendo. Ah. La vida, la vida misma, chicos. Entonces, para entender cómo funciona, para que funcione la agregada de sabores. Si vos le querés meter más vegetales o le querés meter especias, que eso también puede tener... El foo tiene especias, tiene anís estrellado. Y es el foo, perdón. El foo es la sopa vietnamita, que es un caldo muy transparente, que tiene fideos, pedacitos de carne. Es como un ramen, pero vietnamita. Pero más claro, más libre. Perfecto. Mucho más ligero, fresco. Pero esa es una sopa que se entiende muy bien cómo funciona cada cosa. Porque vos tenés esta base de carne con vegetales, pasa el tiempo y decís, bueno, ahora le tengo que agregar las especias. Tostás un poco las especias y le agregás. Y vos seguís diciendo, esto tiene gusto a agua sucia con especias. Y decís, no va a llegar nunca a ningún lado, gente, esto. Lo tenés que bancar. Claro, bancá. Vos bancá. Bancá la parada. Bancá, lo seguís, seguís, seguís. Confiá. Confiá. Vos seguís, 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 le agregás más. Ahí sí le agregás la carne, un pedazo de carne de esta nalga, se la volvés a... Le agregás la carne y dejas que siga cocinando. Cuando vos llegás a ese momento en que decís, no tiene sabor, porque no tiene sal. Ah. Tienes, claro. Ahí le vas a... Cuando lo colás, le agregás un poco de azúcar. Muy poco. Ay, yo no sabía. Para cortar con algo. Bastante salsa de pescado. ¿Es para cortar? Ah, la salsa de pescado comprada... Salsa de pescado, sí. Comprada de... Pero, por ejemplo, podés poner, si querés, podés secar un anchóy y ponerla desde el principio. Ah. No, te va a quedar transparente, pero te va a quedar bien. Te va a quedar con rico gusto. Pero la ponés desde el principio. Entonces, le agregás la salsa de pescado, le agregás un poquito de azúcar y si querés le agregás jengibre, lemongrass, todos los más frescos se los agregás en ese momento y la dejas cocinar otro tanto más. Ahora, cuando va a la mesa, vos la infusionás con las hierbas. Entonces, ahí hace como un té, ¿entendés? Como, ¿viste que tiene hierbas arriba? Entonces, ahí le agregás el limón, le agregás el cilantro, la cebolla. Ah, todo viene arriba. Y ahí arranca. Entonces, cuando vos probás lo final y vos ves de dónde partiste, dijiste, esto es un embole. No iba a servir de nada. Exactamente. En esa sopa es súper claro. Ahora, en tu casa. Eso es en Vietnam, bla, bla. Sí, y ahora... En tu casa. Vas a hacer una sopa de verdura, ponele. Para empezar, decís, bueno, ¿qué sopa quiero hacer? Yo quiero hacer una sopa que sea base caldo, clara, transparente o minestrone. O más densa. O una cosa así, o de pollo, lo que sea. Vas a hacer una sopa que tenga base caldo. O vas a hacer una sopa de las que tienen crema, pero no crema, sino de las que licuadas. Claro, eso te iba a decir, la crema no es meterle crema. Claro. Como la de calabaza, ponele. Claro. Entonces, vos ahí tenés dos distintas. Para hacer el caldo, que fue como dijimos, partís de agua fría, podés usar huesos de pollo al horno. No. Me estás jodiendo. A que ya los tenías, claro. Exactamente. Hueso de pollo. No los tirás. No tienen nada. Sirve todo. No, pero no, entonces que no lo agarren y lo chupen. Exacto. Presten sus rodillas, chicos. Presten sus rodillas. No, lo que chupes es el hueso, que lo necesito para el caldo. Entregá las alitas y las patas. Entregá. Reservate la carcasa. Ah, la carcasa. Entonces lo haces con la carcasa. Ahí está. Lo que te conviene hacer ahí es, la mandás un toquecito de vuelta al horno, para que tueste un cachín la carcasa, porque la carcasa no estaba expuesta. Y ahí, si querés, metés en esa misma fuente una cebolla cortada del medio, así nomás. Todo eso lo mandás en esa misma fuente. Cruda. Una zanahoria cortada del medio que siga cruda, porque cuando vos cocinas la cebolla de la zanahoria, se endulza. Claro. Si vos lo caramelizabas, tenés una sopa dulce, que no queremos. No queremos, no, no. Entonces vos vas a poner, que solo se queme un poquito, lo mismo que te decía con la barra. Vos mandás eso al horno, con la cáscara y todo en la cebolla, si querés. Oh. Vos la lavás bien y la mandás con la cáscara. La cáscara va con toda la cáscara. Para el austero, para tirar todo. Y aparte, no laburás tanto, pero ahí buscás la cacerola más grande que tengas, porque tenés que hacer que ese caldo base, que no va a ser sabroso, ¿está? Vos lo vas a probar y decir, no es sabroso. Lo dejás reducir a la mitad y vas a tener un caldo potente, pero no tan sabroso. Si querés hacerlo más sabroso, le agregás más vegetales grandes, le podés poner la cebolla, le podés poner apio, le podés poner lo que quieras, puerro, todo eso. Este pique tiene ahí, ¿cómo se llama? Brócoli. Pero esas están agregadas después. Esas están agregadas después. Entonces, esta base, esta base que vos reducís, podés dejarla reducir más tiempo, colar y volver a dejar reducir y después le agregás agua y lo duplicás y lo podés guardar en la heladera ocupando menos espacio. Si lo dejas reducir con toda, claro, lo tenés ahí bien concentrado. No le ponés sal al principio a esto. Nada. A esta parte. Vos le vas a poner sal cuando ya vayas a hacer la sopa que vas a tomar. Lo que hiciste ahí es el caldo base. Podés poner una hoja de laurel, podés ir para el lado que quieras. Querés ir oriental, ponele jengibre, ponele lemongrass, ponele para lo que quieras, unas especias. ¿Quieres ir para el hindú? Se concentra más si hacemos como en una olla a presión. Sí, obvio. No es que se concentra más. Se hace más rápido, extrae más sabor. Extrae rico sabor. Pero no te va a reducir. Porque ahí vos lo que haces es, extraes todo, colás y reducís después con la olla abierta. Claro. Pero es buenísima para hacer sopa. Pero es buena para hacer. Pero nunca te va a quedar un caldo claro. Te va a quedar turbio. ¿Por qué la diferencia de que este está como en un colo? Se le hace la capita de arriba, tiene mucha proteína eso. Ese es tipo como un medio caldo de hueso extremo. Entonces todo ese te levanta, te levanta muerto. A ver el caldo extrema. Es colágeno. Lo de arriba es colágeno que se da. Entonces, si vos querés. Ya estás más joven. Ahora parezco mi papá. Si está más joven se le va a caer la barba. Sí, sí, sí. Tipo hace así. Como un Playmobil. De soja. Narda, yo hago una cosa que la verdad es. Yo tengo la sopera. La sopera, perfecto. Que es como si fuese una olla a presión. Sí. Ahí le encargo una olla a presión. Pero la sopera no cierra presión. No, no. La sopera en realidad es como una licuadora. Es como una licuadora con slow cooker. Todos aprenden todos los términos en inglés. Lo hace rapidísimo. Porque regula la temperatura muy bien. Y no quedan mal. No, no. No, quedan ricas. No, quedan ricas. Están bien hechas. Quedan ricas. Entonces. Pero no es lo mismo. No. Es otra cosa. Es para hacer algo rápido. Es para ser claro. 20 minutos. Perdón. Yo estaba solo cortado y hago dos segundos. Entonces, vos con ese caldo a partir de ahí decís, ok, yo quiero hacer un minestrone. Te cortás, compras la bandejita donde viene todo cortado. Sí. Le pones sal. Una, para ser minestrone. A mí me gusta mucho. Yo, cada vez que compras un queso, guardá el culito. Si compras un queso bueno, guardá el culito del queso. Ah. ¿Para qué? Yo lo corto cuando está así de temperatura normal. Lo corto en cuatro y lo meto en el freezer. Y cuando voy a hacer una sopa, desde el principio. Queso. Tiro un cuadradito. No. Y te da gusto. Y también un poquito de sal. Y eso da un montón. ¿Eso quién te lo enseñó? Lo aprendiste vos haciéndolo. Pará, pará. Hay algo que quiero decir que creo que ya lo dijimos la otra vez. ¿De dónde lo sacaste? De que me gusta comer. Claro. Y aparte a veces... A ver qué pasa si meto esto acá. Y es, no tengo queso, pero guardé. Guardé. Tienes un poquito. Digo, ¿cómo hago para sacarle más sabor a este pedacito de... Lo que me quedaba acá pegadito de queso. ¿Cómo saco esto? O me rayo todos los nudillos. Claro, me hago mierda a la mano. Y que igual no me va a alcanzar. O lo meto. O extraigo el sabor de esto. ¿Y qué lo metes? En la olla al fuego. En la olla y que se quede ahí. Y lo que empecé a hacer para sacarle más sabor es cuando está blando, que parece un cacho de cuero, lo vuelvo a cortar a la mitad y lo vuelvo a meter. Cuando se vuelve a mandar, lo vuelvo a cortar a la mitad y le vas extrayendo más sabor. Pero viste que los culitos a veces del mismo queso tienen menos sabor lo último que lo antes. Porque está deshidratado y tu boca no lo puede romper. Si te lo dejas como un caramelo... Claro. Bueno, entonces lo que haces es lo mismo, pero en el aguacate. Ah, ok. Entonces, es porque está muy deshidratado. Sí. Entonces, vos lo que haces es volver a hidratar. Se puede hacer sopa de todo, entonces. Puede hacer sopa de todo. De lo que quieras. Entonces, vos tirás ahí y si compras la verdurita, tirás ahí adentro y la dejas que no se te termine de pasar. Y ojo con que se te ponga muy dulce. Porque si vos la haces de cero y ponés la zanahoria para que hierva un montón, la calabaza, la batata, el choclo... Todo eso es dulce. Entonces ahí el queso te ayuda, bla, bla. Entonces tenés esa que es la cacerita de verdurita. Pero el mismo caldo que vos tenés ahí, que lo que le da es el... ¿Viste como en la música el bajo? La base, la base, claro, el ritmo. Que si algo lo escuchás sin bajo, decís medio raro. No es solo la batería. Es el bajo el que le da el espí... Eso, es como el espíritu de abajo. Eso va a ser el caldo. Bien, bien. Entonces, si vos tenés... Después para hacer sopa de lo otro, que me decís cualquier cosa que tenés en tu casa... Tipo, tengo un puerro, una cebolla... Qué lindo que es cuando no te van quedando nada y todo eso lo haces sopa. Ahí es donde... Soy feliz cuando hago eso. Sos un superhéroe. Es un superpoder. Me siento superpoderosa. Eso es un superpoder. Me encanta. Igual a de puerro. Y que te salga rica. Sí, sí, pero decís cuando todo el mundo te dice, che, no hay nada. No, ¿cómo no hay nada? No, ¿cómo no hay nada? Si tenés papa, tenés la cerveza. ¿Qué tenés? Abrir la heladera y inventás algo. Eso para mí es de lo más satisfactorio que hay. Y creo que cualquiera que cocina también. Bien, entonces, vos partís. Poca materia grasa, que es clave. Poca materia grasa, fuego bajo. Y es lo que se dice sudar. Porque no vas a dorar, vas a sudar. Y lo que te va a ayudar mucho es media papita. Ay, sí. Media papita suda porque... Media papita parece que lo queremos ver. Exactamente. Te va a dar textura. Porque te va a dar almidón. Claro. Entonces, pero no es necesario que tenga mucha papa. Un poquito, media papita. Media papita. ¿Vas a hacer una sopa de puerro? Media papita. Media papita. ¿Vas a hacer una de zanahoria? Media papita. Puerro y papa es... Puerro y papa es bárbara. Pero ahí porés más de media. Sí. Pero cualquier sopa que vayas a hacer, media papita te va a agarpar un montón. Entonces, la cocinás desde el principio, con la cebolla, todo, fuego bajo, que no dore. Cuando hay dorado, hay dulce. Claro. Entonces, vos no querés ese dulce. Es lo que no queremos. Queremos sudado. Exactamente. Chivá. Vos sudás. Es todo eso. Y ahí, cuando lo tenés sudado, y ya está todo blando, porque cuando no está sudado y no está blando, hay acidez. Ah. Tampoco querés esa acidez. Entonces, vos querés el punto medio. Para mí, la cebolla, lo que tiene, y la familia de las cebollas, pero especialmente la cebolla, tiene el arco más grande de sabor. Vos vas a partir desde lo ácido, que es la cebolla cruda, deliciosa también, depende para qué, como la cortes, con qué la acompañes, deliciosa. Y entre medio, vas a tener muchas instancias en esa cebolla, hasta que está marrón, caramelizada, despacito. Si la caramelizás despacio, tenés toda la azúcar afuera. Claro. Si la caramelizás rápido, tenés la combinación de amargo-dulce, que también es rica. A ver. Igual la del horno. Sí. La del horno pegada. Esa pegada que vas a calar. La del horno pegada, que hay una parte blanca, una parte... ¡Qué rico! ¡Qué deliciosa! Cajale una cebolla. Que te queda acá. Riquísimo. Entonces, la cebolla tiene ese arco grande. Saber cuándo querés la cebolla es un gran arte que es fácil de aprender. Es como saber también qué cantidad de fuego le tenés que poner a las comidas para que te salga bien. Exactamente. Entonces vos partís de cualquier familia de la cebolla con la papita y decís, arveja adentro. Después le tirás el caldo este, que no tenía sal. Ah, claro. Y ahí metés la sal. Ahí metés la sal de lo que querés. Entonces, después licuás y la terminás. Y después viene la última capa. Chicos, pero ahí era una sopa. Yo pensé que era una pavada. Hace tres días el tratado de Versace. Hace tres días que estamos haciendo sopa. Tres días que está hirviendo algo. Ah, pero igual es alto. Vos tenés el caldo hecho. Claro, el caldo lo podés frisar. El caldo lo tenés hecho es... Te quedó pollo al horno vos, o no sé, hueso. No comas en tres días. O un día que te pones, lo tirás ahí, no dejas hacer nada. No dejes ni pelar la cebolla. Vos tirás todo ahí adentro. Hacés el caldo. No es algo que te vas a comer en ese momento. Vos cocina otra cosa para otro día. Porque no te lleva a nada. Es prender una hornalla más. Nada más. Dejarla ahí. Nada más. Dejarlo reducir bien concentrado. ¿Va a ser rico? Nah, más o menos. No importa. Pero después le vaya a meter onda. Porque después le va a ser claro. Y eso es lo que nos pasa a veces. No, me quedó sin gusto a nada. No. Le estabas pidiendo al caldo lo que no te iba a dar. Está claro. Ese es de fondo. Entonces, última etapa. Un chorrito de aceite de oliva en una sopa de lo que sea. Siempre. Ya te garpo un montón. Es riquísimo. Lo haces bien finito desde arriba, que sea un hilito para que se hagan... Siempre Sucardi. Para que se hagan gotitas chiquitas. Ahora lo vas a apagar. Sí, claro. Para que se hagan gotitas chiquitas. Queso, limón, hierbas, tropezones de queso fresco que se derrita adentro. Sí. Eso es buenísimo. El que te ahoga, el que te queda... Sí. Yo casi me muero. Sí, yo también. Te ahogaste con queso... Tenía 15 años. Queso fundido. Queso fundido. Estaba sola en mi casa. Y te hiciste una sopita. Me hice... Una polenta. No, me hice una ensaladera. Me acuerdo que el bowl era ese bowl de ensalada alto con calditos. Dos calditos. Tenía 15 años. Dos calditos. Un cuarto de paquete de municiones. Uy, boluda, fuerte. Fuerte la sopa. 200 gramos de queso rallado. Uy, no, mirá. En invierno me senté en la cama sola a mirar pelis que no estaban. Te comí. Y empecé a comer y el queso se me quedó acá. No. Y yo, mientras me ahogaba, decía, no me puedo morir a los 15 en camiseta. ¿Qué? Tipo, no da esto. Por una sopa de municiones. No me puedo morir con una sopa de municiones en los 15. No puede. Es rica que está. ¿No es esta? No. Sí. Y eso y saqué una salchicha de queso de mi esófago. Entonces, ahora es el queso, lo vas poniendo de a poco y no diluís. Yo lo que hice ahí fue tirar la sopa sobre el queso. Claro. Porque rallé en el bowl de la sopa. Una pregunta. Inexperta. Casi la pregunta. ¿Hay alguna cuestión como si hay con la pasta de cuánto queso está bien, cuánto queso está mal? Muy buena pregunta. No te cubra todo el saró. Voy a ser muy precisa. La cantidad de queso que le quieras poner no tiene que ver con la cantidad de queso a lo que vos estés acostumbrada, sino el sabor que tenga el queso que estás usando. Claro. Entonces, si vos gastaste en un queso de rallar poca plata, vas a usar toda esa poca plata y vas a tener que morar un montón. Entonces, ¿cuánto gastaste realmente? ¿Para cuántas comidas te alcanzó? Decinos. ¿Cuánto gastaste? Compren caro, chicos. Compren caro. Si no tienen, no compren. No es el momento de la compra, el precio del queso a rallar, no es solo en el momento de la compra, el precio lo tenés que calcular en el momento del uso. Este queso no tiene gusto a nada cuánto queso le vas a poner. Si vos tenés un queso caro, primero te regulás porque sabés que es caro. No, y aparte lo vas a meter en el freezer. Lo vas a meter en el freezer. Tiene mucho sabor y tiene mucha sal y está muy concentrado, está estacionado, se concentra y tiene caseína, que son, ¿viste cuando comes queso a rallar y tiene como unas mini cristalitos? Ah, que medio de sal. Sí, que parece sal, pero no es caseína. Y eso quiere decir que está teniendo menos lactosa. Cada vez que tiene caseína, tiene menos lactosa. Pero tipo, en cuestión de textura, porque por ejemplo, mi hermana y mi papá comían la sopa de sobrecito del mal. Vamos. Pará. Vamos, pará. No quiero escuchar. ¿Sobrecito chico o sobrecito grande? Sobrecito chico. Sobrecito chico. Mi papá me daba esa cuando era chica. O ponele, a mí, yo comía mucho la sopa del barrio chino. Sí. De la de marcas. De las que te compras. Hay un montón ahora, hay un montón. Y hay algo de la textura que le da ponerle mucho queso que vuelve como todo compacto que nos gustaba. Eso es un pecado. Claro. No, no, no es un pecado. Si te gusta comer algo mucho queso, la verdad, sos una pecadora. Sos una pecadora. No, arrepiéntete, arrepiéntete. Camina arrodillada en arroz. Y el queso tiene mucho umami. Entonces, vos lo que querías ahí también es sabor. Y una cosa que le dé textura, que lo haga cremoso. Claro, que lo haga cremoso. Por ejemplo, cuando vos usás en la sopa que era más densa esta, estaba hecho, esa sopa es todo umami. Y no tiene queso. Claro. Porque te lo da el hueso y te la da todo ese colágeno y te lo va dando. Esas cosas que decís, ay, qué rico esto. Es el juguito del pollo al horno. Como el gusto de esa grasita. Pegado con el limón. Que decís, madre, me rasco la cacerola. Es tipo, déjenme la fuente, cómase las patas, no le importa nada. Entonces, eso es algo que naturalmente es gustoso. Que para decirlo de una manera en criollo, que es gustoso. El queso te va a dar eso. Pero si vos vas viendo qué queso usás y cómo lo diluís. Porque también te puede pasar cuando le tirás mucho queso a una pasta, que el queso se pega en sí mismo. Se pega, sí. Y no tenés esa cosa montada. Y eso es que estaba demasiado caliente. También me molesta mucho la gente que raya el queso gordo para meterle la pasta, chicos. El queso te raya finito. Eso es tirar la plata. Eso es tirar la plata en queso. Tirás la plata. Dale. En vez de comprar dólares, compren queso. Sí, guárdenlo. Abajo de la cama. Comprá tú, ¿no? En un momento. Claro. El otro, bueno, comprá queso. Bueno, pero en el, por ejemplo, el pastel de papa. Si vos le rayás ese más grueso. No queda mal en el pastel de papa. Pero para una pasta gordo. No, pasta no. Rayame el queso finito, si no, no me des queso. Y aparte, que eso es algo que quizás es, yo te digo que hay nivel 1, nivel 2, nivel 3 para cocinar. Hacer una sopa de minestrone, así de la nada con un caldito, nivel 1. Con el caldo de base, nivel 2. Si ya haces con el pesto y le pones coda arriba, nivel 3. Estamos tomando sopa de nivel 3. Ahora. No sé qué nivel está. Para mí la pasta, vos podés aprender a hacer cualquier salsa, nivel 2. Montar el queso. Hacer una, que te salga, te digo, cacho de pepe. Para mí es de las salsas más difíciles y más simples. Mirá. Porque vos tenés la pasta, pimienta, queso y agua de cocción. Nada más. Qué rico es el cacao de aceite. Y aceite de manteca. Cacho de pepe. Ahí. Entonces es, ahí lo importante es que no esté demasiado caliente. Si vos tirás el queso en una pasta con el agüita de cocción y te querés hacer el banana, pero está demasiado caliente, el queso se contrae en vez de soltarse. Ah. Vos lo que querés es que se derrita despacito. Mirá. Que se haga lento. Que se haga lento. Que es una movida rápida de muñeca, pero lento. Entonces estás una fuente grande, hacerlo de a porciones. Claro. Si vos tenés una gran cantidad de pasta, tenés mucha temperatura. Entonces no te va a quedar y te queda como unos chicles de queso por el medio. Sí, raro. Que te lo comes igual, que quizás es algo de ahí lo que pasaba, que vos que te gustaba. Que te encantaba. Eso que era. Los bubalú de queso. De momento encontrarte el bubalú de queso. Claro. No existe más, no? Está bien, sí. No, no existe más. Se explotó la FARC, nadie sabe qué más. Entonces ahí es, el arte es el del zamarreo de SARC. A mí me pasa lo mismo con la carbonara, cuando querés meter la carbonara. Tengo un ánimo que no sé cómo lo duela. En un bowl aparte. Aparte. Y después mezclás todo. No se hace la misma SARC. Pero después mezclás todo para que tenga la cremosidad esa. Entonces vos lo que haces es, haces en un bowl la mezcla. Si sos Donato, podés hacerlo donde quieras. Donato es el cual de ellos te iba a decir. Cacio y pepe de Italia, hecho por Donato. Olídate. Tremendo. Pero ese porque ya la ve y la pasta le dice, ¡ahora! Claro. A él, solo. A él, a él solo. A nadie más. Le dice, ¡ahora, ahora, ahora! Vos tenés que ir calculando. Entonces, vos tenés eso, haces esa mezcla aparte del queso con la yema, bla, 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 bla. No le pongan crema que le va a dar un poco. No le pongan crema. ¡Paro a alguien! Escuchaste, Iván. Y a la sopa tampoco. No le pongas crema. Y a la sopa tampoco. A la sopa no le ponés crema. No es necesario. Por ejemplo, ¿le podés poner crema a una sopa? Podés. Sí, sí. Usá un chorrito. Nada. La crema reducida te cae como una bomba, ¿entendés? Por eso no te cae mal comer frutillas con crema, que ahora hay unas frutillas espectaculares, quiero decir a todo el mundo, llegan a una frutilla de coronda, salgan a la verdulería y compren frutillas de coronda. Hagamos, hagamos. Pero caro y frutilla, tráeme hoy, gordo, si no, no entran. Hagamos. Todo abajo de la cama. Y lo que quiero decir es que les voy a ir contando de a poco, así cuando venga, les digo qué es lo que está. Cuando un vegetal está bueno, bonito, barato, es cuando hay mucho. Y la frutilla está dando ahora cantidad. Entonces, ahora es cuando primero la van a ver con la novedad está cara, pero a la semana ya está, se acomoda. Bien. Está buena. Seis kilos, doce pesos. ¿Viste qué pasó? Si tenés crema y vos tenés una sopa de arvejas, ponele. Sí. Hiciste una sopa crema de arvejas, media papita. Remember, media papita. Remember, la media papita siempre. Tuqui, tuqui, tuqui. Licuás, tapen la licuadora. Sí, es un problema. Tapen el huequito de arriba que sale el tapado. Sostengan. Está caliente, claro. Si sostienen, sosténgan con repasador. Sosténgan. Sostengan con repasador. Porque sale para afuera. Hay que limpiar toda la cocina. Es así. ¿Quién no la ha limpiado? Cuando está caliente, sube más. Ah, claro. Si vos licuás un licuado de banana y ponés hasta cierta altura, si vos ponés sopa hasta la cierta altura, sale más porque hace presión por el calor. Entonces, cuando es caliente, menos en la licuadora. Ahora, un chorrito de crema muy finito, así. Un licuado de crema y uno de aceite de oliva y uno de quesito. Va a ser una hermosura eso. Bueno, ahí sí es hermosura. Pero no hice al de la chancho. En crudo. Y me leen en la etiqueta de la crema, por el amor de Dios. Que ahora te ponen cualquier porquería. Pocas cremas. Busquen los ingredientes. El ingrediente para la crema tiene que ser crema. Crema. Nada más. No es en base a... Ahí si vas a elegir... En base a... No, no, no. No, y le ponen tanto por ciento de no sé qué. Crema. Hay. O sea, solo leer. ¿Qué más? Otra. ¿Qué más? No, no. Aplausos, medallas y besos. No, no, no paramos de preguntar. Por cara aprendimos, no. Digo, la sopa, te digo, yo me lo tendría que anotar todo. No, yo me estoy mareadísima. Los niveles me complicaron la vida. Me compliqué. Me compliqué. El caldo base no tiene sabor. O sea, no tiene tanto sabor. No esperes una sopa del caldo base. No voy a esperar nada de nadie. De nadie. Yo no espero nada de nadie. Sal al final. Yo le digo, esa frase la uso mucho y cuando alguien me dice no, porque no sé qué, yo esperaba. No esperes. No esperes nada de nadie. No esperes nada de nadie. No esperes. Vos pedí si te lo dan bien, si no también. Pero esperad nada. Y después, media papita. Media papita, a lo que sé, eso me gusta. Sudar y media papita. Sudar, media papita. Ahí va. Hay que tener. Y después queso. Capas. Y después capas. Capas para la sopa. Por ejemplo. Y el fuego. También es importante. Los venezolanos usan una palabra que a mí me gusta, que la usamos la otra vez acá, que es los tropezones. Tropezón, claro. La sopa con tropezones de cosas es hermosa. Es divino. Es hermoso. Por ejemplo, en un gazpacho, unos tropezones de pepino. Sí. O en un ajo blanco, que es como el gazpacho, pero blanco, digamos, que es como la sopa fría española, que es unos tropezones de uva, ponele, o melón. Una sopa fría, en verano divino. ¿Cuál es la sopa que más le gusta a Narda Lépez? En el top five, que voy a hacer. Un top five. El fo. 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 El fo. Es la que es el tipo Vietnam, la de Vietnam. Esa. Si alguna vez, ahora hay algunos lugares, no los probé, no sé qué tal son, pero cuando hay un fo bien hecho, tiene todo lo que... Lo sentís. Lo sentís que amalgamó todo. Tengo carne, tengo hierbas, tengo picante, tengo limón. ¿Dónde se puede comer un buen fo? No te estás diciendo que no sabes. Sé que hay. No, pero no acá, mi hermano. No hay Vietnam. Hay Vietnam, querido. Podríamos hacer un recorrido en busca del fo. Sí. Como yo el ramen estuve buscando, ramen, pero el ramen es perfecto. Te disfrazamos de Kung Fu Panda, vos. Vos me dijiste el otro día en la casa china, en la casa china se come también, ¿no? En la casa... No, en la nueva casa japonesa. En la nueva casa japonesa. Ahí puedes comer arriba. Y ahí puede llegar a ser... Chicos, es caro, pero bueno. Bueno, compran culitos de queso caro y ya está. Fo, entonces. Hoy, que hace mucho que no como... Miso. Miso. Y después la miso, que la amo y podés tomar todos los días. Miso podés tomar como un caldo. Miso es como el caldo... Y después... Vas. Una sopa de pollo con fideíto. ¡Ay, qué rico! ¿Qué fideíto es tu preferido? Fideíto es la munición. Munición. Munición, sí o sí, chicos. No perdamos tiempo en ojito de perdiz. Quiero decir, más o menos. En el dedalito. La besito de ángel. La besito de ángel. La besito de ángel. Cada besito de ángel podría llegar a ser con un huevo. Con un huevo. Pero con un huevo adentro. Voy a decir dos cosas. Eso. Una. Fideíto de sopa, para mí, municiones. No hay otra. No hay otra. Y municiones con arvejas y manteca y queso. ¡Uh, bueno! ¡Tuki! I love me. Toda, toda. Eso lo amo. I love me. I love me. Amo, me como 40 bowls, no me importa nada. Después tenés variantes, no importa. Después. Dos sopas, dos fideos que en un momento tenía que hacer un trabajo para unos que hacen fideos. Y otro día les cuento todo el coso, pero el resultado fue que no había ningún fideo de sopa que sea de trigo candeal. Entonces quiere decir que se pasan. O sea, si vos dejás las municiones en la sopa. Cuando agarrás la sopa de fideíto, al otro día, es como una gelatina loca ahí, medio blando, medio blanco. Sí, sí, sí. Como que guardate el caldo. Y ese tiro de nuevo. Hacé de vuelta. Los fideos no los mezclás con todo el resto del caldo porque cagaste, no sirve bien. Que es gordo así, te queda la munición más gorda del mundo. Las letras son divinas, pero se rompen todas. No hay que hacer sopa de letra. Entonces les dije, hagamos una pasta de sopa que sirva como guarnición. Entonces, hay una que tiene forma de arroz. Sí. No vamos a que ninguna marca. Ay, sí, ya sé cuál es. Que es nacional, de trigo candeal y que se puede comer. Semillitas se llamaban antes. Ponele. Ah, sí, pero estas son de trigo candeal y están hace un par de años. Y esas las podemos cocinar, colar y saltear con manteca, con salsitas divinas. Ahí va. Chicos, hoy sale salteado. Sale salteado con arvejas. Hay un, el que se llama capellini, que es el cabello de ángel, pero de caja. Sí, exacto. Que es el italiano. Yo una vez me dice como de pasta, pero es para la sopa. Sirve para las dos cosas porque es de candeal. Es muy finito. Hay que saber que si vos cocinás un paquete de medio kilo de pene rigate. Sí. No picó. Pensé que iba a ser automático. No, no, no. Ya no nos reímos más. Yo no hablamos mucho. No nos reímos más. Pará, pará, ya rebota. Esa modulista ya rebota. Ya no, ya no. Estamos desconstruidos. Claro, no somos tan básicos. No, estamos re desconstruidos. Bueno, entonces sigo. Si vos haces un paquete de pene rigate. ¡Pene rigate, hijo! ¡Pene rigate! ¡Pene rigate! ¡Hija de puta! Alcanza para cuatro. Cuatro platos abundantes. Si vos haces una caja de capellini. ¿Para cuánto alcanza? Para seis. ¡No! Yo siempre calculo como el reverendo Jete. Hay que calcular es otra magia que tenemos que aprender. La superficie en contacto con el agua es mayor. Más gorda. Porque es más finito. Se pone más gorda como la del garrote. Y rinde mucho más. No, justamente esa no. Entonces, que el capellini de afuera es más barato. No, es caro. Pero alcanza para dos personas más. ¡Eh, bueno, chico! A ver, aprendiendo con la arda, chico. ¡Capellini, capellini! ¡Capellini, capellini! ¡Capellini, capellini! ¡Capellini, capellini! ¡Capellini, capellini! Gracias, Narda Lépez. Diosa, te amamos y... Te queremos siempre. Que nos lleves a otro nivel el paladar es como algo que no se olvida jamás con vos. Es erotizante de verdad, ¿eh? Sí, claro. Y a estas cosas de poder ponerle, de tirarle un hueso, de hacer lo que sea, de con lo que tenemos a hacer. Exactamente. Con lo que ahora hoy la tarea que va a dar Narda es con lo que tengan en la heladera háganse una buena sopa. Bueno, alguien que se lleve te espetra a su casa. ¡Oh, qué rico! Gracias, Nardita. ¡Qué regia, por favor! Hoy hago sopa. Hoy sí, la verdad es que... Hoy tengo ganas, ahora me dio ganas de cosa oriental. Sí, mirá, ¿no? Porque la sopa te da ganas, te abre el universo oriental. No muy fuerte que mañana viajás, ¿eh? No te hagas un lechón. Me como un sushi. ¿Sabés que tengo ganas de comer polenta hoy? ¡Ay, qué rico! Una polenta. ¡Hoy está! Un da para una polentita. Sí, una polenta grasa. Pero sin salsa. No, gratis, ¿no? No, 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 con un quesito en el medio y con aceite y quesito rallado. Me voy a hacer eso. Yo le voy a poner salsita de tomate. Bueno, jugo de tomate frío. Yo le voy a poner boloniesa. Jugo de tomate. Qué rico que es la... Bueno, hoy sale polenta con la boloniesa real. El día merita perfectamente. Chicos, hoy es día de polenta. Hoy es día de bolenta. Por favor. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Hoy nos vamos a llegar hasta las cinco y media de la tarde. ¿Por qué? No, 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 no. Porque queremos, porque podemos, porque nos gusta. Porque el día está. Bueno, salió una noticia. A mí me pone muy nerviosa este Elon Musk porque dice cada pelotudez, cada vez dice más pavadas Elon Musk. ¿Viste que odia a la hija? Bueno, dice que el hijo... Sí, que no le hagas. Que la hija está muerta porque era un pibe cuando nació y se transicionó a hija. Y le hizo la cruz. Y no quiere... Dice que está muerta. Sí. Uf. Se vayan a la puta que los parió. Sí, bueno, derecha, derecha, derecha. Es una persona muy particular. Es muy particular. Es muy particular. Es muy difícil. Que se vaya a la concha de su madre. Sí, está muy bien. Sí, está bien. Y está muy bien. Pero bueno, una persona que maneja los medios, que maneja un medio tan importante como Twitter, con un pensamiento tan obsoleto, y tan de la edad media, da miedo. Él se metió en Twitter. Da miedo que maneje no solamente el que maneja el espacio. El espacio. Da miedo. Él se metió en Twitter, lo que es Twitter. Bueno, pero está ahí. Perdón, la mejor empresa de inteligencia artificial. Hola, soy torto con inteligencia artificial. Hola, soy torto hecho con inteligencia artificial. Ahora somos dos tarados. Ahora somos dos tarados. Ahora somos dos tarados. Llamamos a la estupidez. Pero creo que él tiene la número uno. Que de hecho había dos máquinas que se estaban comunicando entre ellas en un dialecto que no podían comprender. De inteligencia artificial y los tuvieron que desconectar porque no sabían para dónde iba a parar. No. Fuerte. Fuerte. Tremendo. Pero no lo podemos constatar. Mirá, se te cayó en otro. Fuerte, fuerte. Fuerte, pero no sé si es verdadero. Es verdadero, lo dijo Elon Musk. Ah, sí, lo dijo. Pero a Elon Musk yo no le creo nada. Porque es un señor que odia, no quiere a su hija porque transición ya está. Ya no lo quiero. Yo odiaba, porque Elon Musk prácticamente es un odiador. Yo odiaba ir a la escuela cuando era pequeño, dice este buen hombre. Era una tortura, confesó Musk, quien sufrió acoso escolar durante su infancia en Sudáfrica. Recordemos que él tiene muchos hermanos y el padre lo odia, le dice el gordo. Pero no porque sea gordo, se lo dice despectivamente. En forma peyorativa, sí. Se lo dice en forma muy peyorativa. Dice, no, el más bobo era el gordo. Uf, papá. Sí, pero el gordo ahora se compró todo el universo para demostrarle al padre que es bárbaro. Y al padre que reaccionó. No, también tiene dinero el padre. Así que fue que hace 10 años, ¿qué fundó este hombre que no para de fundar cosas? Una propia escuela con una metodología propia, apoyado por un ex profesor de la escuela, Mirman, para niños superdotados, ubicada en Beverly Hills, en Los Ángeles, a la que antes asistían sus hijos. Los que quiero, los que no se hacen putos, los mando a la escuela de Beverly Hills. Y el hijo de Carmen Barbieri también, porque era... Sí, Fernando. Sí, también fue, fue, fue. Fue porque le era superdotado. ¿Y cómo te quedó ese...? Porque era un título, que decía, mi hijo es superdotado, que le pusieron un título en una revista. Ya creció esto, habrá pasado hace 15 años. O más, o más, Humberto. No sé qué da, pero él decía, es superdotado y lo tuvo que mandar a un colegio especial. Pero te quedó para toda la vida. Para toda la vida. Te quedó para toda la vida. Yo lo veo, el superdotado. Elon Musk explicó que su modelo educativo estaría orientado a las aptitudes de los alumnos y además ser una alternativa al modelo de segregación por edad impuesta por la educación tradicional. Las metas de esterméticas escuelas principalmente constituirse como una alternativa al modelo de segregación por edad. O sea, ¿qué va? ¿Uno de 50 con un n de 3? Mira, lo que te iba a preguntar, ¿pero qué? ¿Es un aula con gente de 60, 14? No lo leí. Todo mezclado. Musk dice que separar a los niños por edad no tiene sentido en la educación. Porque los estudiantes tienen diferentes intereses y habilidades que son independientes de la edad que tengan. Bueno, eso es cierto. Eso es verdad, pero también las edades no pueden variar mucho. Está en jardín. No le empeces a hablar de las cosas tópicas. Claro. Chicos, tenemos un nuevo compañerito, se llama Horacio. Tiene 45. Pero todos nos llamamos Ramiro. No, bueno, él es Horacio. Lo van a tener que respetar. Otro de los focos es la capacidad para la resolución de problemas. En lugar de darle a los niños herramientas en el vacío, se les debería enseñar cómo resolver problemas. Bueno, pero no a todos les gusta. El magnate señaló también que no tiene que animar a sus hijos a jugar, ya que la educación a través de juegos es algo natural. Por último, explicó que la institución se basa en no calificar a los estudiantes, sino buscar sus aptitudes. Eso está bien buscar las actitudes, pero dejálos jugar. ¿Vos viste a la Valdorf? ¿Me mandaron Valdorf? Ah, yo pensé que había... ¿Por qué pensaste que había ido a la Valdorf? Porque estás libre. Porque sos hijo de artistas. De artistas. No, pero mi madre es más conserva, de rato. Claro, claro, de rato. No, que ningún Valdorf. ¿Qué Valdorf? ¿Qué Valdorf? ¿Vos vas a aprender la cosa de hoy en el mario? Dale, nene, que va a venir uno más grande y decirte, hoy quiero ir descalzo al colegio. A mí me llegas a traer algo que hiciste, una huerta y yo te reviento la cabeza. A mí no me vengas con que hiciste un pan. A mí no me vengas con que hiciste un pancito. Mirá lo que hice, hay una porquería. Panes y pan dulces. O venís y me contás toda la batalla de San Lorenzo y vamos por ahí. Claro, a mí pelotudeces no, nene. O sea, fuiste a un buen colegio. Fui a un buen colegio. No, la Valdorf también fue un buen colegio. Bueno, el magnate señaló que tiene que animar a... No hay calificaciones. En lugar de tratar a la escuela como una cadena de montaje, creo que tiene más sentido atender la educación para que coincida con sus aptitudes y sus habilidades. Los alumnos de Ad Astra, como se llama la escuela, estudian inteligencia artificial, ciencia aplicada, codificación. Soy torto. Diseño. Hola, soy torto. Hola, soy torto. Diseño de muchas cosas, principalmente la creación de robots. Bueno, pero son cosas que le interesan a él, nada más. A él, nada más. Hizo una escuela con cosas que le interesan a él. No nos interesa. A ver si no... No nos importa, Elon. Bueno, el currículo no incluye asignaturas deportivas, no estudias idiomas. No te necesitas nada. No hay deporte. Idiomas extranjeros, no hay música. Tampoco. El empresario de 50 años considera que ya no es adecuado enseñar lenguaje en la escuela. Que eso lo podés aprender con torto en la inteligencia artificial. Soy torto. Vení a estudiar conmigo. No, dice que hay... Soy torto, vení a estudiar con inteligencia artificial. Existe software de traducción en tiempo real. Pero estudiar idiomas te abre mal la cabeza. Pero ¿sabes qué? Es el mismo concepto de hay calculadora. ¿Para qué aprender matemática? Bueno, no, aprendí matemática. Por eso digo. Esto tiene que ver con la vela, por favor. A mí me decía Matila, el rey de los unos. Lo mal que me... Pobrecito. Ves que te tienen que haber mandado a la otra, que te enseñaban a hacer pan. En las últimas horas, hablando un poco también de la educación, de la educación a los niños, en las últimas horas ha pasado algo, el ascenso y la caída en la que estamos metidos y estamos inmersos y vemos constantemente lo que está pasando. La caída de los Matute y Mamuchi. Muy fuerte. Matute y Mamuchi están en un momento difícil. Protagonizaron escenas de alto patetismo, más que nada Matute, en la televisión. Pero nosotros, como somos gente de bien, no nos vamos a meter con ese patetismo porque para eso ya hay gente. Para eso ya hay gente. Para eso ya hay gente que se mete con lo patético, que dice, bueno, querés un poco de agua, llora. Nuestro objetivo de hoy es averiguar cómo se educa a los hijos sin mandarlos a la escuela, como hacen ellos. Porque ella cuenta, y ahora no les voy a encontrar, pero ella está contándola que no va a mandar a los chicos. Que no, que los dejan en su casa, que les enseña desde su casa. Sí, estoy buscando la noticia, pero no la encuentro. La tenía acá, porque le perdí. Bueno, tenía una noticia que estaba muy bien, que era que ella contaba, la señora Mamuchi, no la encuentro. No la encuentro, no sé dónde está. Pero no importa, tampoco es necesaria. Tampoco es necesaria porque, bueno, ellos están educando a los hijos en la casa. Claro. Porque ahora los... ¡Uy, qué fuerte! ¿Qué hay? ¡Matemática! Vamos a sacar todo esto, ¿verdad? Vamos a sacar los vasos, vamos a sacar todo. ¿Me encontraste? No. Bueno, me lo debo haber dejado yo en alguna... En algún lugar. Ahora le busco, pero no sé si es importante que la traiga. No, porque... Perdí la vela, perdí la noticia. Ahí no está. Así que bueno. Y bueno, vamos entonces. Así que vamos, chicos. Así que bueno. Bueno, las novedades sobre el caso Matías Matutes y su ex, Miriam Mamuchi. La nota dice lo siguiente, yo no la tengo entera, pero no importa. Luego de una larga estadía en Los Ángeles, donde forjó una muy exitosa carrera gastronómica, Miriam Mamuchi vendió sus restaurantes y se mudó a Utah con sus hijos. Unos restaurantes vegetarianos. Vegetarianos, muy bien. Donde vive su ex esposo Matías Matute. Allí, desde su casa, Miriam Mamuchi se encarga mucho más que de la crianza de los pibes, ya que la cocinera contó que se ocupa personalmente de su educación como si fuera la maestra. ¡Qué perfecto! Es increíble que vos puedas también tener tanta capacidad. Disponer tanto. Disponer, bueno, tiempo seguro. Acá lo vemos, volvió el, ¿cómo se llama? El shelter. Shelter. Está Matías Matute, Mateto, Matías, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, lamentablemente sí. Bueno, ¿estás viviendo en este shelter? Sí, estoy viviendo en este shelter. ¿Me querés decir algo? Muchas cosas, la verdad te quiero decir. Primero quiero denunciar que ella, ¿se me escucha bien? Quiero denunciar que ella tiene cocinera, ¿sí? Y yo estoy acá en este shelter, la verdad que muy solitario y necesito ayuda. Yo vivo en este shelter, en el fondo de su casa y quiero más espacio. Yo no tengo cocinera de ahora. Sí tenés, sí tenés. A mí me ha contado en uno de los chicos que sí tenés. Mentira, mentira, mentira. Mentira, o sea, a ver, guys, come on, guys. ¿Estás con los chicos ahí adentro, Matute? Cuidado. ¿Estás con los nenes? Estoy acá con los chicos. Cuidado. Chicos, no toquen, por favor, eso se los pido. Por favor, gracias. Le agrandamos la caja para que, no para que estés cómodo vos, para cuando van los chicos. Está enorme la caja. Está enorme. No sé cómo vamos a sacarla. Cuando le señalaron que sus hijos no iban al cole, Victoria, ¿qué dijo? Por suerte y gracias a Dios que no van al cole. ¿Ella dijo eso? Ella dijo eso. Dijo por suerte, dijo gracias a Dios. Pero me mandan a los chicos. No entramos, no entramos en el shelter. No entramos en el shelter. No entramos en el shelter. Don't enter. Don't enter. We don't enter. We don't enter in the shelter. Yo ahora estoy con los nenes acá y me falta el aire. Me falta el aire. Yo sé. Vos también que estás quedando mal. A ver, yo. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo sé que soy estúpido. Ah, qué fuerte la declaración, chicos. Bueno, no es mi buena palabra. Pero merezco, pero merezco una vida digna. An American Dream. Es un American Dream. I deserve an American Dream. Terminala con el aire. I deserve a... Cuidado, chicos, eh. Cuidado. Cuidado, hay fuego. Se le rompe, están jugando ahí adentro. La ex tenista reveló. Hacemos homeschooling. No, no, no. Homeschooling. ¿Qué hacen? Homeschooling. No, no, no. Estás completamente equivocada. Bueno, perdóname, te tengo que preguntar. Yo hago box schooling. Ah. Porque esta caja, esta box, es mi casa. Ah, esto es tu casa. Es mi fucking casa. Realmente, es mi casa. A ver, y quiero que ella sepa que cuando los chicos están conmigo, cuando están conmigo... Ah, verás cómo habla en inglés. Es que te lo estoy haciendo para vos porque te vas mañana. Gracias. Te lo estoy haciendo para vos. Gracias, baby. You're welcome, baby. Aprende mejores cosas con... Aprende mejores cosas conmigo que con ella. Ay, qué fuerte eso. Pero es verdad, miento. Aprende mejores things. ¿Pero qué está diciendo? Aprende mejores things. Cosas porque ella es una fiestera. No. Ella es una loca. No dice el barbón, mi amor. Vos sos una milfa. Vos sos una milfa endemoniada. Me pedías cuántas cosas. Me pedías el circo, las cosas que he hecho. Me tenés en el fondo de la caja como si yo fuese un lavarropa viejo. No pelén, chicos. No pelén. No pelén. Que te dejo ahí. Bastante. No, bueno, bueno. Bueno, mira. Más declaraciones de Miriam. ¿Viste cuando en la pandemia te trajeron a todos los chicos a la casa? Esto es el cual. Y tenías que hacer el rol de profesor. Yo evidentemente no tenía el alma de profesora. Entonces, mi ex me ayudaba. ¿Esto es así? Chicos, abajo. Por favor, estoy hablando. Estoy hablando con tu mamá. Mirá que tu mamá. Está caliente. No me vas a hablar. Está caliente. No me vas a hablar. Cala, 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 cala. No me vas a... Para, para que estoy hablando con mis hijos que mejor la pasan conmigo que con vos. Esto yo ya lo sé. Yo te ayudaba. Help. Para ver si me dejabas, aunque sea usar tu baño. Viste, tu bathroom. Ay, mirá quién está ahí. Perdóname, pero miren quién está ahí. No, no, no. El culo. No, no, bueno. Ay, te lo vi el culo. Discúlpenme. Está corriendo por la lluvia. Y sale corriendo. Vestido de amarillo, un patito, el señor Damián Betular. Otro puto. Otro puto. El puto mayor, chicos. Se fue corriendo. Se fue corriendo en culo. Miriam, nunca me dejaste usar el baño, querida. No, ¿por qué no usabas el baño? Nunca me dejaste. ¿No te dejaba ella? No, no. Todo cambió. Porque es mala. Porque sos bad. Qué mala, por favor. Sos una bad woman. Sos una bad woman. Sos un roñoso. Yo no soy ningún roñoso. Chicos, por favor, se lo pido. Estoy hablando con su mamá. ¿En serio? Chicos, por favor. Es roñoso. Es un roñoso. Yo no le voy a dejar. Que él tiene su lugar. Ya dijimos los límites que tenemos. Pero le sacaste todo. Sí, pero el baño adentro no usa. Pero no puede usar un baño adentro. Y a mí, ¿quién me ganará? Pero no te quedaste con todo. Sí, bueno. That's not true. Era lógico. Él dio quiebra. Vos estás en quiebra. Todo cambió con el tiempo cuando se vio obligada a tomar el rol. Aunque piensen que con esta cara no puedo. Yo les doy clases. Hablemos de la cara de ella. ¿Qué pasa? Por favor. Hablemos de that face, por favor. Porque vos siempre tuviste cara de rapidita, de Fast and Furious. Vos sí, vos te ibas por la ruta con Toretto. Bastante rapidita sos. Sí, bastante rapidita sos. Pero yo te quería igual, ¿sabés? No solo porque me calentabas extremadamente. Ah. Pero porque soy un estúpido. Que no podías parar. Porque soy, acordate, Miriam. La vez que te dije terminada. Y acordate las veces que vos me dijiste que pare porque no podías más. Oh, ¿y ese es cierto? Pero sí, se lo decía porque no aguantaba más. La verdad no lo aguantaba más allá. Al vivo o abajo. Yo ya me la veía, por todos lados, por todos lados. Yo ya me la veía venir. Estabas cansada. Cansada, cansada. Yo estoy bien ahora. Ahora, pero vos tenés un muchacho, un fucking nigger que es una cosa de locos. No hay manera de comparar. Divino, divino. Y ahora la caja esta. ¿Y la caja de qué? ¿Y la caja de qué? Termina. Vos estás con el morochón y yo que estoy acá. ¿Es eso? Lo que dice Miriam Mamuchi es, yo lo más difícil, yo no puedo enseñarlo, lo más difícil se los enseña el padre. Yo me encargo de los trabajos prácticos. Las láminas. Claro. Pobre chico. Yo les enseño, por favor. ¿Qué les enseñás? A ver, aguardame que voy a prender una lucecita acá abajo. Ah, no ve nada. Los chicos me apagaron, están jugando y no pudo ver nada. No ve nada. A ella le podría dejar jugar adentro de la casa. No tiene cosa eléctrica. Él no tomó nada. Yo. No puede tener electricidad porque el cartón agarra. Llega a salir y me abraza. Yo les enseño agricultura hidropónica, Miriam. Ah, muy difícil. Porque la life es así. Ajá. ¿Entendés? Sí. Vos quizás no lo podés entender, pero la life es así. La agricultura hidropónica. ¿También les enseñaste agricultura hidropónica? Sí, eso será. Es lo que más hago. Para que no emitan gases de invernadero, ¿entendés? Porque deben ser los gases adentro del shelter. No, porque no, olvídate. No, acá es una locura. Yo no te voy a mandar a nadie para que limpie ahí. Poneme por lo menos agujerito arriba de la caja para que cada vez que los chicos se tiran con un pedo no me los tengo que fumar. ¡Hacételo vos! ¿De por qué no me ponés por lo menos unos agujeritos como si fuese un sapo? Él también pide todo. Pide, pide. Él pide todo. Está acostumbrado a pedir porque es inútil, no sabe hacer nada. Él no sabe hacer nada. No, eso es una mentira. Todo lo que hizo, los negocios que hicieron, ¿por qué le fue tan mal en todos los negocios que hicieron? Porque no sabía hacer nada. Él tuvo la plata y no supo hacer nada. Yo me tendría que haber dedicado. Pero bueno, que vos pum, pum. Ah, y los valores, ¿quién se los enseña a vos? Yo le enseño valores. ¿A vos le enseñás valores a los chicos? Totalmente. Valores para la vida. Valores para la life. ¿Qué más les enseñás? Y también les enseño inglés, que a vos bastante bien te vendría también. Los que me han criticado. A vos te hicieron mucho bullying, ¿no? Ah, el bullying que me hicieron cuando hablaba en inglés. ¿Querés un vasito de agua? No, no, no quiero agua. No quiero agua nunca. Ah, ok. No necesito agua. No quiero agua nunca nunca. Capaz que estás ahí adentro, capaz que querías agua. No, yo lo que de verdad necesito es un poco de luz, Miriam. De verdad, de verdad. Bueno. Por allá, allá es un papel. Sabés que te vamos a trasladar a un lado que hay más luz natural. En cualquier momento te sacamos de acá. ¿Qué tipo de luz natural? A ver, este shelter es una mierda. Bueno, bueno. Es muy poco, Miriam. Es lo que te quedó que podías. Y no haces así, que estás con los chicos. No, no entendés que yo quizás quiero ser un poco más happy. ¿Qué quieres ser? Happy, más happy. Vos no entendés. Yo quiero ser más happy. Bueno. Si no fuiste happy antes, ahora olvidate. No tenés una caja más grande, por favor. Tengo a los nenes acá adentro. No doy más. Se cagan todo el tiempo. Los nenes podrían salir de ahí. Sí. ¿No podrías dejar en la cocina que él les enseña hidropónica? No, porque... Una vez que entras, claro, te quiere coger. Entra y me abraza. Te abraza. Se existe, me abraza y se existe. I don't give more, Elizabeth. ¿Qué? I don't give more, Elizabeth. No podés dar, no vas más. No, no puedo más con mi idea. No puedo más. Pero parece que dice Miriam que ellos se matan de risa los nenes. Tienen sus recreos, su vida social. Tenemos una estructura armada y la pasan bomba. Les encanta. Mentira, 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 mentira. ¿Sí o no? No, no, eso es mentira. Ni estructura, ni bomba. Ay, por favor. Chicos, por favor. ¿Qué hicieron ahora? Chicos, por favor. Estoy hablando con su madre. Si van a contribuir, por lo menos tienen cosas acerca del marido de ese morochito que tiene. Si no, al pedo. Están los nenes se están quedando de risa. La pasan bien. Pero es mentira lo que está diciendo. Ni estructura, ni bomba. Y tengo una denuncia para hacer acá. Está escrita mi puñiletra. ¿Querés leerla vos? Léela, léela. Claro, no puede pasar. Léela, no puedo más con mi vida, léela. Aparte ya hay un momento que ya los ojos no me permiten ver. Bueno. Soy una especie de topo. Qué fuerte la carta que me está pasando. A ver, espera, pará. No, está bien. A ver. No, espera. ¿La tenés? La tengo acá, eh. Pásamela. Me da un poco de miedo meter la mano en el shelter. Gracias. Pará. Pará, pará, pará. Cuidado, cuidado. Se la saqué. Se la saqué porque no quiere. Uy, qué fuerte. Una vergüenza. ¿Plata? Uy, qué fuerte la carta, boludo. Es muy fuerte la carta. ¿La estás leyendo? Porque a veces no puedo escuchar dentro de esta caja. Hola, Miriam. Qué fuerte lo que te dice. Disculpa, Mamuchi. A ver, ¿ahora qué vas a decir? Allá vas a ver. Nada que vos no sepas, Miriam. Nada que vos no sepas, Miriam. Vos te hiciste judía por mí. Sí. ¿Es mentira o es cierto? Sí, es verdad. Ah. Me llevaste a los mejores orgías. Estoy conmigo a jugar al tenis. Por favor, les pido. ¿Vos tenés todo preparado? Sí, sí, tengo todo preparado. No puedo salir de acá porque él está escribiendo cartas. No, no, no. No puedo hacer agujeritos en esta caja, por favor. Juntos hicimos los peores negocios del mundo. Vos me llevaste a las mejores orgías de Europa. ¿Es verdad eso? Es verdad. Yo lo llevé y los negocios los hiciste mal vos. No, no. Por mi culpa, dice él, perdimos todo lo que teníamos. Por la mía. Por la mía y por la mía. Eso es verdad. Me la culpas. Yo te pido una cosa. Te está pidiendo algo. A ver. ¿Puedo mudarme a la cucha del perro que no la usa el perro? Está mal. Tenés un labradudul, hija de verdad. No. Tenés un labradudul. No, a la cucha del perro no vas ahí. Tenés un labradudul. Es muy grande. Vos te quedás ahí. La cucha del perro está lo más cerca de acá. No, no, no. ¿Por qué no me sacás por lo menos? ¿Tenés quincho? Sí, tengo quincho. ¿Vos no la conocés en la casa? No, porque ahora se mudó. Ah. No, no, yo no la dejé salir. ¿Por qué? Pero él va a donde va ella. Claro. Bueno, no tiene lugar donde vivir. Pero tiene que vivir en la conchita, que es un concha de pendiente. Y sí, bueno, ¿qué va a ser ahora? Me encantaría vivir adentro de una concha, pero no me estaría sucediendo. Dice que los trapos se los queda el perro. Si quiere, yo tengo mis trapos. Dale, Miriam, te lo pido por el amor que nos tuvimos. Terminá, terminá. ¿Vos lo querés todavía, Miriam? No, yo ya no lo quiero. La verdad se lo voy a decir. Miriam, mirame, por favor. Mirá lo un poquito. Lo quiero como padre de mis hijos, nada más. No te voy a mirar. Te miro y rompes la caja y te venís y me abrazas. No quiero. ¿Qué querés hacer con la caja? Quiero trasladarte de ese lado y quiero que no me vuelva el tema. No, 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 no me trasladás ni en pedo. Quiero escucharte. A mí me vas a trasladar. No me vas a trasladar. No, 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 no.